Que hay espacios donde estamos solo conviviendo hombres o están solo conviviendo mujeres. Yo no lo veo como algo malo, güey. Creo que necesitas tener como el ojo con mucha maldad para ver eso como una perversión. O como cuando eso, oye, güey, pues las dinámicas sociales que tenemos son diferentes, güey. Y todos los vatos, güey, nos damos cuenta. Cuando llega una mujer al espacio, cambia la dinámica social. Valoro del amor que nos tuvieron y que a mucha gente que nos escucha le han dado también, estoy seguro. Es que tienes amor propio, güey. Y creo que la idolatría a veces es una señal de que algo anda mal. Y lo quieres llenar con algo que, o sea, como ser el número uno, el fan número uno de alguien o el conocer más de alguien. No es más que un triunfo en tu mente, güey. Vivo con ese pedo de que siempre hay que poner una cara chida cuando te pidan una foto. Así me la he llevado. Pero hay gente que no es por ti que se está tomando la foto. O sea, sabe que va a ser una foto que en su Facebook le va a generar likes. Entiendo que es conmigo la foto, pero siempre me he convencido de que no es por mí, güey. Es un tema más. Hay señoras que ven que te están pidiendo fotos, no saben quién eres y dicen un día voy a saber, güey. Déjamela tomo de una vez. O sea, qué lógica es esa. Bienvenidos a Conversaciones. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Cada vez más acercándonos a eso de ser el mejor podcast con invitados. Bueno, en nuestra mente lo somos. En nuestra mente ya, compadre. Sí, sí, carnal. Es lo que nos hace levantarnos y llevarle pan a la mesa. No, hombre, güey. Pues no sé si pan a la mesa, güey. Pero sí, la neta, pues ya sabes, güey. La neta sí es un agasajo estar aquí, carnal, como todas las semanas. Y los lunes para toda la banda que nos escucha en Estados Unidos, en México, en algún carro, en el tráfico. Te empezó a pasar, supongo, güey. Que te empezó a mandar mensajes de gente que maneja trailers en Estados Unidos, güey. Sí, empezó. Aparte vi los comentarios que puse ahí de que yo tengo esta ruta. Y luego en TikTok me empezó a aparecer contenido de choferes de ruta que muestran sus viajes, cuánto se ganan, cuánto le quitan, si tuvieron que arreglar algo en el trayecto y ese viaje no le ganaron. Entonces está interesante cómo viven, cabrón. Son, entiendo, bien pagados. Muy bien pagados. Y eso también, pues aplauso para los transportistas. Se le retribuye la chinga que es. Creo que en México y en Estados Unidos. O sea, en ambos países es bien pagado. Obviamente mejor allá, pues no sé. Sí, sí, como casi todos los trabajos. Correcto, pero acá también. Pero sí se meten unas chingas y es un sacrificio estar muy lejos, constante de la familia. Sí, no, no. En muchos aspectos debe ser muy, muy, muy demandante. Y por eso se tienen que tomar bebidas a veces que ellos inventan, como el famoso gallo. ¿Cuál es ese, compadre? El gallo es una bebida que papá me platica, no porque él fuera chofer de ruta, sino, no sé, conocimiento de bebida. Pero, pues una combinación de Coca-Cola, café, aspirina. Ok. Un cóctel leído. Un cóctel medio loco y bueno, ya también lleva sustancias que me imagino metanfetaminas, no deben ser legales, ¿no? Sí, claro. Valium, no sé qué chingados más le pongan. Pero, pues hace que le des largas jornadas, ¿no? Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Qué miedo, qué miedo. Me acordé del... Sí, carretera. A ti sí es donde no quieres estar, ¿verdad, güey? No, compadre. Ni yo, ni yo, la neta. Yo en carretera... O sea, siempre el accidente de carreteras sí me da miedo, güey. Sí. Sí me da miedo. Y sobre todo, güey, me he dado cuenta, güey, que... He habido muchos, güey. Sí, definitivamente. Y, o sea, cuando menos me da miedo es cuando yo voy manejando. Eso sí me pasa, güey. O sea, si yo voy manejando, no voy asustado. Pero si voy atrás, si alguien más me va manejando y va rápido, ahí es donde me empiezo a... Sí, pues está la famosa anécdota de hermanos de leche que te entiendo y... Y, neta, si bien allá la abordamos de forma chistosa y chusca, van dos veces que creo que tú y yo en conjunto nos sentimos incómodos en carretera. Una fue con Don Pedro, que no va a escuchar esto jamás, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y en esa con el Chicote, es que es muy bueno manejando, pero que toma velocidades con camionetas que, güey... Lo primero que tienes que saber es qué estás manejando, cabrón. Sí. Porque, cabrón, es que manejan igual una Suburba 9-7 que una Denali 2019. Y no, güey, traes dos muebles distintos, cabrón. 100%. Y no le puedes meter la misma pata ni tomar la curva igual, güey. Y si estás en la pinche carretera jodida, güey, donde parece que a veces que se pegó a Cuba. Segundo factor, güey. En qué carretera vas, güey. No es lo mismo la México-Querétaro que la Puerta Vallarta-Guadalajara, güey. Y sobre todo eso, ya el brinco de Estados Unidos, incluso si no le sabes, hasta te puede ir mal las velocidades que se toman en esos highways. Sí. Que ese es otro punto, güey. También de las únicas veces que he manejado en Estados Unidos, en McAllen, güey. Y la gente va hecho madre, güey. Ya está en McAllen, güey. O sea, no se digan... Cuando vas a Mercedes, de que si agarras velocidad, de que madre, y ves cinco carriles a tu lado y dices... ¿Tú vergas? Sí. ¿Cómo me comporto aquí? ¿Cuál es el de la derecha? ¿El de la baja velocidad? ¿O qué pedo, güey? ¿Cuál es el de baja? Sí. Te iba a decir, güey, me... Ahorita que estás haciendo los cocteles de bebidas, güey. Como que me llevó a ese momento de morrillo que... Que combina refrescos en el Carl Jr. Y tú piensas que vas a ver con madre y saben espantoso. Siempre tienes como esos approaches nostálgicos donde así... No, hombre, güey. Era normalmente Fanta y Joya de Manzana. Sí, que fuera de colores chidos, güey. Niégame que era Joya y Fanta de Manzana. No, sí, tenía que ser de colores chidos, güey. La Coca-Cola no servía mucho, güey. Porque se volvía negro todo y ya... Dominaba. Exacto. Era como el traje de Venom. Sí, sí, sí. Alienaba, alienaba... El traje de Venom. El simbiote. Sí, sí, sí. Fuera de pedo si hacía esto, hermano. McDonald's y Carl's Jr. Y bueno, ya después dejaron de poner la Coca afuera, güey. Ya te la servían. Sí, de plano. Mucho desmadre con eso. Debe ser mucho desmadre, sí. Un poco control si se acaba el jarabe y todo. Si no llegabas manchadito de Fanta o de Mirinda en los costados del bigote suave... El bigote suave. No tuviste puberta. Tú no tuviste puberta. Sí, sí. Te mamaste, güey. Qué feos momentos, güey. Aviones de guerra. Sí, sí, sí. Flashback. No, y me acuerdo, güey. Pues de ese Carl's Jr., güey. El de Garzazada siempre se dijo que era el Carl's Jr. con más ventas de todo el mundo, güey. Igual que el McDonald's de Garzazada en su momento. También, sí, sí. Y me parece que sí era verdad, güey. Este... Tengo un amigo que trabaja ahí y me platicó que en su momento lo fue. Sí, sí, sí. En su momento fue la sucursal número uno de Latinoamérica. Y ya después, me imagino, hoy en día, no sé, hay otras. ¿Quién sabe? Pero sí es una que está muy posicionada. Sí, güey. Y me acuerdo mucho de ese Carl's Jr. de morro, güey. Sobre todo me acuerdo de que vendían papas asadas, güey. Que me gustaban un chingo, güey. ¿En Carl's Jr.? En Carl's Jr. Vendían papas asadas, pero con queso así bien amarillo. Un amarillo que no existe en la naturaleza, güey. Sí, que era una charola. Ajá, una charola. Una charola como la de la ensalada. Sí, te mamás. Sí, sí, sí. Era como... Y tocino y chiquitito. Baked potato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ándale, ándale. Exacto. Pero grande. Te mamás, güey. Sí, ya me hiciste... Me desbloqueaste. Claro, Jr. para mí es mi vida, hermano. Fuera de pedo. O sea, yo no es mi vida, pero la neta sí tengo un lazo emocional con esa marca. ¿A qué voy? Desde niño. Desde niño. Yo tengo tres carnales, somos cuatro. Mi jefe nos llevaba a San Agustín los domingos. Sí. O a Plaza La Silla. Pero más a San Agustín. Ahí le gustaba una comida china en el piso de abajo a mi tío, que en paz descanse. Y ahí nos veíamos los domingos y mi mamá me daba 100 pesos. Entonces yo podía comer barato y jugar Magic Place. Claro. O podía comer Cardi Jr. En donde... Ay, sí, estaba fuerte. Con la inflación de ese momento y el peso a cómo estaba, valía 87 pesos. Comprarme el combo que yo quería... No está fácil. No estaba fácil. Me sobraban... O sea, no siempre ibas para lo mismo. Me sobraban 13 pesos, güey. Sí, que en Magic Place pues ya nada. Era pedirle a mi carnal unos 20 o comprarme en una dulcería de regreso porque quedaba lejos de donde estaba el Magic Place, el Cardi Jr. Sí. Pero pues ya era una aventura solo. Entonces yo pasé mucho de mis domingos solo comiéndome una hamburguesa que disfrutaba mucho y era de barbecue. Incluso, y voy a decirlo, lo he dicho antes, yo me dejaba manchadas las muñecas de barbecue. Te mamaste, sí. Como para estarme oliendo en la noche, güey. Te mamaste, te mamaste. Está muy creepy ese pedo, pero algo así como el perfume, güey. Sí, 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 güey. Pero quería como... Me pareció un olor muy atractivo, güey. El del barbecue de Cardi Jr. Recuerdo también cuando probé la guacamole por primera vez me enojé mucho y la fui a aventar al vidrio del Jungle Gyms porque podías conectar con el estacionamiento. No sé si recuerdas. Sí, 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 que luego ese Jungle Gyms se volvió un casino. Sí, en la alegre. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y que ibas por pozole gratis o que no se haga así. Sí, no, no. Yo no pozole, pero sí me gustaba una pasta gratis, sí. O sea, ibas 100 pesitos en la tarjeta, pero mientras te hacías pendejo y una pastita ahí. Sí, güey. O sea, Nadustín fue una época bonita, por eso también cuando ves esa escena de inspiración donde están en un boliche que tú fuiste... Sí. No sé si fuiste a fiestas ese boliche, güey. Sí, claro. Que si nos escuchan en Argentina, boliche acá, pues es bolos, ¿verdad? Sí, bolos. No un antro. Que nadie nos escucha en Argentina. No, no. Pero ¿tú crees que ahora sí se hizo una herida entre el pueblo argentino y el mexicano después de...? No, no, no. Pero sí mostró muchas diferencias como culturales, carnal, ¿no? Yo sí creo, güey, que ya estamos atrapados en un torbellino de información, güey. Donde el otro día estaba viendo que Messi sigue festejando. Van cinco días y yo, cinco días, güey. Sentí que pasó hace un mes, güey. O sea, de que... Sí, es cierto, güey. O sea, creo que ya no es como antes que había pocos eventos que... O que ahora, desgraciadamente, los consideramos más desechables, güey. Sí. De hecho, sí dejamos muy rápido atrás el mundial, cabrón. Sí. Y eso, ¿sabes qué? Para mí es síntoma de que estuvo bueno. Ajá. De que tuvo sus cosas donde ya, güey, nos llevó a tope. Porque si no, hasta lo olvidas antes, güey. Si hubiera sido una final Marruecos-Croacia, ese pedo lo olvidas antes. Antes. Todavía antes. O a lo mejor nunca se te olvida. Tipo el Leicester, güey. Bueno, la final de Grecia. O cuando en Inglaterra quedó el Leicester. El Leicester, sí. Como en una hazaña. Que pues ya, güey. ¿Quién quedó campeón después de ser para Madrid, güey? Pero pues esa vez quedó el Leicester, güey. Tienes todo un punto ahí, mi querido bandido. Digo, no sé, no sé. Pero también se me hizo muy curioso el otro día, güey. De... Bueno, déjame voy primero por otra línea, güey. De lo que decías de oler, güey. Ok. Ahorita se me hizo muy loco el otro día. Vi que... Vi un podcast hace tiempo, güey. Que era un podcast de una experta en los sentidos humanos. Y puntualmente en el olor, güey. Y hablaba de que el olor es el primer sentido que se desarrolla, güey. O sea, antes de que puedas ver como en la etapa de formación. Como embrión. Si se dice así, creo. Se desarrolla primero el olfato, güey. Y luego por eso el olfato está asociado a... ¿A qué hago? Y hueles a algo y de que... Ay, no más. Me llevó así como a mi niñez a casi mis abuelitos. Las anclas, digamos, emocionales, ¿no? Sí, y algo que pasaba mucho también decía que era un factor de atracción. Pero también de compatibilidad genética, güey. O sea, se me hizo bien enfermo ese pedo, güey. Pero pues, si era una científica, al parecer sí era verdad, güey. O sea, una decía, si a ti te dan camisetas sudadas, tú puedes saber de olerlo si es de hombre o es de mujer. O sea, de forma instantánea. Pero también, si te parece más agradable el edor, es más probable que hagan buena... O sea, que los genes decía ahí como que... Serán más compatibles. Sí, o sea, como que... O sea, crúzate ahí. Ajá, como que sí es un... De un... Qué loco. De alguien que es familiar tuyo, por ejemplo. Aunque sea mujer, no te va a parecer tan agradable. Porque habría broncas genéticas, ¿sabes? Sí, es como el cuerpo avisándote. Un mini mecanismo de defensa de... Sí, se me hizo bien loco. Desde el olor, güey. Aquí no es, cabrón. Exacto, aquí no es, güey. Puede que no cuaje el pay. Sí, se me hizo bien loco, güey. ¿Quién sabe? Y el barbecue que despertara con... Pero sí... Bueno... No, no me cogí ninguna western. En ningún momento le metí la verga a una western. Todavía. A un chingo de coraje que tenía un compa que la pedía, güey. Y luego la abría con una servilleta. Le quitaba el barbecue. Ah, sí. Y luego le quitaba el queso. Y luego los aros de cebolla. Y volvía. No, no, pues no le gustaba la western. Y yo... ¿Qué traes, hijo de tu chingada madre? Y más o menos entiendo su explíquese. Me dice... Es que me gusta el aroma que le deja. O sea, pero no me... O sea... Tiene un punto. Pero no... Pide una famous sin aderezo. O sea, no sé. Pero bueno. Bendito Carras Jr. Carmen. Bendito Carras Jr. Y sí... Sí pasa eso también, güey. De morro le quita los aros de cebolla. Y ya de grande no, güey. Totalmente. Sí. Es síntoma de madurez, güey. De que ya estoy madurando. ¿Sabes qué? Es algo que me explicaba a mí Rosa. Al final, pues... Digo, Rosa va a contextos nutriólogos y tiene maestría en nutrición clínica. Y es tu prometida. Y es mi prometida. Contexto. También. Más contexto. Más contexto. Y... Y me decía que era muy normal eso que va pasando. Que, ah, de morrillo pruebas café y no te gusta. Una cerveza y no te gusta. Y que te gustan un chingo los dulces. Y dices, porque de niño tu cuerpo necesita azúcar, güey. Sí. Entonces, cuando vas creciendo, no es una cosa psicológica. Sino es una cosa, digamos, física, güey. Que va pasando. Donde ya no necesitas azúcar y pues te empiezan a gustar cosas más amargas. Amplias tu espectro de cosas que te gustan, como me pasó a mí. Yo era muy remilgoso. Creo que es como la palabra de estar escarbándole a la comida de que trae esto, mamá, trae esto. Ah, claro, claro. Hasta que llegó un punto donde... Sándwich sin orillas. Sí, sándwich sin orillas. Fui en su momento. Yo también fui ese con Pedro. Pero creo que sí hubo un año en mi vida en donde pedí el sándwich sin orillas. Entonces, y sí, le vas encontrando el gusto a las cosas, salvo al hígado encebollado. Todos sabemos que esa cagada no se come. No sé por qué van al Indio Azteca a comer hígado encebollado. No es sinónimo de masculinidad comer ese pedo. No, no, no. Sabe de la verga. Vayan al Indio Azteca, pero pidan costillitas de puerco. Nada. Madobas, qué rico. ¿Cómo? Quiero hacerte una pregunta. Ahora que mencioné Indio Azteca y hace... Este año estuvo una... Una nota en boga en un cierto momento porque... Unas mujeres entraron a Indio Azteca. Entre ellas, Laisha Wilkins, una actriz de la época de las novelas. Ok, ok. Una buena actriz, sinceramente, la hacía de villana. Y no la dejaron entrar porque no había baño para mujeres. Y les dijeron en la sucursal de San Pedro si hay baño para mujeres. Pero ellas querían entrar ahí. Se hizo polémica. Pero tú eres la voz de la razón, güey. No, yo no soy voz de nada. Carnal. ¿Qué opinas de esto? O sea, del... Como... Como el sí querer entrar. Lo ves como algo. Pues está bien. Vamos a sentar un precedente. ¿Crees que ya no sabían de eso? Después hicieron muchas notas. Digo mucho. Es por especulación, ¿verdad? Pero a mí no me parece incorrecto que haya espacios donde solo puedan entrar hombres. A ti no te parece incorrecto que haya solo espacios en donde puedan entrar hombres. O sea, me parece que está bien que haya espacios donde solo puedan entrar hombres. Y me parece que está bien que haya espacios donde solo puedan entrar mujeres. No le dio ningún problema. Y obviamente está bien cabrón separar de que cuánto fue legítimo, cuánto fue un aspecto simbólico de retomar el espacio. Porque pues hubo foto y todo, ¿no? De ya logramos entrar y... Sí, sí. Tomamos... O sea, hubo también un performance ahí. Este... Y una amplificación mediática por medio de sus redes. Y luego notas, ¿verdad? Entonces sería diferente si te dijera... Oye, ¿sabes qué? Es que mi tía fue y le pasó esto. A de que fue esta actriz y me enteré porque ella compartió en redes que tomó el espacio. A mí se me hace algo que no... Sí, sí. No sé qué tanto aporte también a la causa. O sea, hacer ese tipo de acciones. O sea, realizar eso de tomar ese tipo de espacios que... No lo sé. Que también, por otro lado, o sea, del otro lado del Salón de la Justicia como que también indignarse tanto como hombre de que... Ah, vale madre. O sea, también por otro lado es una postura muy extrema, güey. Sí, claro, claro. Pero sobre todo... Si quieren ir morras, pues dale, güey. Pero... Pero pues sí, güey. Sí entiendo eso, güey. Había tantos lugares, carnal. Pero exactamente. Creo que va por ahí. Había un cingo de lugares. Y sobre todo... Creo yo, güey, que... O sea, lo que lo vuelvo muy delicado es que es por una regla, ¿no? Eso es lo que dices. Ay, no seas mamón, güey. Como que una regla de que no pueden entrar mujeres o una... O sea, eso es lo que no está chido. Pero en realidad... Que hay espacios donde estamos solo conviviendo hombres. O están solo conviviendo mujeres. Yo no lo veo como algo malo, güey. Creo que necesitas tener como el ojo con mucha maldad para ver eso como una perversión. O como cuando eso... Oye, güey. Pues somos... Las dinámicas sociales que tenemos son diferentes, güey. Y todos los vatos, güey, nos damos cuenta. Cuando llega una mujer al espacio, cambia la dinámica social, güey. Y es algo humano, güey. Qué bueno que llegamos a eso. Porque es la realidad y es la reflexión que me deja que estoy de acuerdo contigo. Porque, sinceramente, una reunión en donde estás cotorreando con tus compas es muy diferente a cuando se lleva a las esposas o a las parejas. También son divertidas. También son distintas. Claro. En su... No sé. Se disfrutan. En su forma. Se disfrutan. Se aprecian. Pero son dinámicas. No hay nada como estar siendo racista con tus compas, güey. No, no. En criticar aspectos físicos, güey. O sea, eso sí que pasa cuando estás... Y se escucha hasta homoerótico. Pero la realidad es que así es. Como tú también requieres, güey, de liberar mierda a través de platicar con tus compas, cabrón. No, fíjate. Yo iba por otra línea. Yo iba por otra línea. No, yo sé. Pero sí... Sí se disfrutan más, güey. Coincido contigo. Se disfrutan más. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Las reuniones con hombres o las disfrutas igual cuando están...? Se disfruta diferente, güey. Se disfruta diferente. Pero igual... Sí hay cosas que dices... Ah, güey. Por ejemplo, hace unas semanas me fui a unas cabañas. Y fuimos de parejas, güey. Fuimos tres parejas. La pasé bien chingón, güey. Bien chingón, güey. Es un plan chingón. Y no hubiera pensado... Ah, si nomás hubiéramos estado los tres matos. No, no, no. Te hablo del día a día. De un martes en donde estás en una carne asada improvisada, güey. O un porrito con cinco compas, güey. Y ojo. Que cambie la dinámica social no es culpa de la mujer que llega al espacio de hombres, güey. Es culpa de los hombres, güey. No, exacto. Que estamos en el espacio. Porque se enciende un aspecto de competitividad, güey. No es que la mujer también llegue a cagarle. No, 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 no. No, me refiero a... También a ti se te prende un foquito de... Pues ya no puedo decir un chingo de mamadas que diría... De otra forma. Es surreal. Es surreal. La forma... Las maldiciones. Exacto. O sea, a lo mejor ya está verga. Se ve mal si dices, güey. O sea, no está bien. O jamás, por ejemplo, hablaría también muy soes en frente de Rosa, por ejemplo. Y no es porque Rosa no pueda participar chingón en la plática, güey. Definitivamente. Es más un tema de cómo el hombre como se acoraza o se cohibe cuando hay más mujeres. Sí. O... Y en otra etapa, digo, ahorita, porque estamos hablando de nosotros que ya estamos casados o con una pareja muy estable. Pero también cuando estás soltero, güey, cambia... Hay un aspecto de competitividad que se enciende. Sí. Cambia la dinámica. O sea, cambia la dinámica. Sobre todo si son amigas que no quieres tanto como amigas. Y andan ahí dos tras ellas. Y a dos güeyes ahí. Sí. De que como que a ver quién... Lo único que digas... Como la madera que dicen, la parte con la mirada, güey. Pues no, no, espérate. ¡Tamame! No te pases a ver. Sí, sí. Pero sí... Y ojo, también hay otro escenario en donde las mujeres pueden ser problemático que estén. Que ellas sean las mismas que van orientando hacia ciertos temas la plática, güey, que pueden ser conflictivos. Siempre nos dicen que somos unos misóginos, güey. Creo que ya ahorita... Si quieren clipear de este capítulo... Para nada, carnal. Yo disfruto a la mujer... No, no. O sea, disfruto... Asimismo, a ver, reúneces en donde quieres que haya pelos largos, güey. ¡Qué feo viejo eres, güey! ¡Qué bárbaro! Para nada, güey. Es solo... Como de retomar la bonita costumbre de jugar dominó con tus compas, güey. Sí, sí, sí. Y que la señora no se cae. Aunque suene... Aunque suene muy cabrón, así funciona, güey. Sí. No, y... Yo sí creo, güey, ya fuera de todo mi heredad, güey, que hay aspectos que son importantes de compartir con amigos, güey. Y me... El libro que estoy leyendo ahorita trata mucho de eso, güey. Por eso lo traigo muy en mente, güey. ¿Cómo se llama, carnal? Es Perspectivas del Movimiento Mitopoético. ¡Hala! Y es una guía para terapeutas y otros. ¡Hala! ¡Puérame, güey, ey! ¡Puérate, güey! ¡Puérate, güey! Otra vez, otra vez. Sí, sí, sí. Perspectivas del Movimiento Mitopoético. ¿Por qué? ¿Te lo recomendó alguien del taller? No, fíjate que di con ese libro yo medio solo. Ya platicamos de qué la vez pasada de Robert Moore, de King Wire Magician Lover, y del libro de Facing the Dragon. Y hay otros autores que hemos platicado aquí antes. James Hillman, Robert Bly. Sí. Y estos güeyes tienen un grupo que se llama el Grupo de Hombres Mitopoético. Y entonces eran prácticamente puros terapeutas, puros... Pues no, no psicoanalistas, puros psicólogos. Este... Y... Y tenían un grupo donde hablaban de broncas que tienen los vatos. Y es un grupo muy diferente. Tiene sus diferencias y sus similitudes al movimiento feminista. Una de las diferencias grandes es que este no tiene aspecto social. No tiene aspecto de activismo social. Es un grupo apolítico y se trata como de mejorar mucho las broncas que tú traes dentro. Y ellos hacían mucho estos grupos donde solo podían estar vatos, güey. Platicando de broncas que tenían, güey. Platicando de... Pues de muchos aspectos. Sobre todo de... De que para los hombres está muy cabrón, güey. Tener amigos que sí sean reales, güey. Expresar los sentimientos como si los teníamos, güey. Masculinidad frágil. Y toda esa parte, güey. Entonces... Habla mucho de estos espacios que son importantes no perderlos, güey. Donde... Tú nada más puedes aprender... Muchas cosas de ti mismo... En este tipo de espacios, güey. Que son como lugares donde empiezas a conocer otra parte de amistad, güey. Y empiezas a conocer otra parte de expresarte. Y empiezas... Y sobre todo... Lo empiezas a leer y dices, güey. Es como cuando estoy con mis compas, güey. Cómo te expresas con el tipo de abrazo fuerte que haces, güey. Con... Este... Sobre todo trae mucho... Y esto es a lo que me gustaría como platicar ahorita. Trae mucho, mucho, mucho de... Lo que él llama la herida del padre, güey. Y ahí va la explicación. Lo que dice es que... Con... El tipo de vida que se lleva todo el siglo XX y ahora el XXI. Los papás pasaron de ser figuras... Que tú acompañabas al jale y pasabas un chingo de tiempo con ellos. Y ahí te enseñaban a través de ver y a través de convivir con ellos. Su oficio. Sí. Su oficio y sobre todo su forma de ser, su forma de querer, güey. Y dice... Desde el siglo XX, el papá se separa, se va a trabajar en la revolución industrial. Y llega a la casa cansado, güey. En la noche, güey. Y llega sin lecciones. Y sí llega con una actitud, pues, de cansancio, güey. De hartazo. Entonces, no te trae las lecciones. No te trae el tiempo de calidad. Y entonces, generacionalmente, los hombres desde el siglo XX y el siglo XXI también, güey. Entonces, tenemos todos como sociedad la herida del padre. Un abandono, ¿no? Sí. La herida del padre que no está físicamente, o cuando está físicamente, no está de forma de calidad. Y está muy interesante. Te sigo. Está muy interesante. Está muy claro en eso. Y entonces, el güey lo que propone de que cómo se lidia con esto, no es con un padre sustituto, güey. Es simplemente encontrando esa manera de poder expresar nuestros sentimientos. De poder tener sentido de amistad. De poder tener esta convivencia donde ni siquiera se trata de estar hablando precisamente sobre mujeres, güey. Sino estar hablando sobre las broncas que traemos. Sí, sí, sí. Te sigo. Entonces, por fuera del grupo era muy criticado que porque, ah, no. Por los hombres, seguro son machistas, ¿no? O sea, como que muy simple la... No iba más allá el argumento. Pero realmente explican mucho de eso, güey. De cómo ahora vivimos en una sociedad y las broncas que lo explica Bly, que trae Robert Bly. De esto es que dice, crecemos en sociedad sin padres y, por consecuencia, en sociedad sin autoridades. Y cuando no tenemos autoridades, lo que tenemos son puros, entre comillas, hermanos. Pero no tenemos papás. Sí, por eso también qué miedo cuando... No qué miedo, pero me hace ruido cuando un papá dice, soy mejor amigo de mi hijo. Y está bien, entiendo el concepto de eso. Yo también entiendo, pero no. Pero no, no. Se trata de castigar cuando hay que hacerlo, de dar una lección cuando hay que hacerlo y de premiar cuando hay que hacerlo a sí mismo. Pero sí, de acuerdo con eso que acabas de comentar, a veces... Yo también siento que llega después una etapa en donde valoras lo que tu padre hizo por ti al estar docente. Y creo que también se vuelve un lazo en donde recuperas o sanas esta herida o al menos si ves una cicatriz en donde madres. Pues tal vez me hubiera encantado que mi jefe fuera a los partidos de fútbol o me hubiera dado seguimiento en el tenis y se hubiera... Porque empieza a haber un entendimiento durante la etapa de vida, pero... Pero antes sí es una frustración de güey, qué pedo. Y está bien cabrón, güey. El libro de Bly es de 1990. Se me hace, o sea, ya hace un chingo, güey. Y hablaba así hasta de etapas muy... O sea, totalmente desde cuenta con cuchillo puestas de que... Y esto te va a pasar después de los 30. Y empieza a pasar esto que dices. Exactamente. Hay un entendimiento y hay un güey, pues, entiendo que estaba sobrepasado, güey. O sea, que te la estás pelando y que no fue una decisión propia. Es una cosa que, o sea, a nivel historia, a nivel sociedad te empuja a que es el rol que tienes que jugar. Y como parte de una sociedad, la comparación es la que te va generando o te construye tu percepción de la vida. Y sobre todo las causas que le encuentras a las injusticias o a los infortunios que vives. O sea, es dónde te tocó nacer. Hay un chingo de cosas que es a través de ver a otro el que te motivan, güey, para salir adelante. Es así. Todo es en torno a qué tiene el vecino, el alumno de la escuela que sí tiene esto y yo no. Por él sí llegan temprano. Y todo te va generando algo, güey. Sí. A ver, una herida puede ser una llegada tarde, un día o una semana completa por ti a la escuela. Y tú eres un niño que no lo entiendes. Pero si de pronto es una hora tarde, hubo un momento de abandono ahí, güey. Sí, claro, claro. Y es como te la cuentas tú mismo, güey. Y a lo mejor se te queda más esa que, oye, güey, los otros 365 sí llegaron a tiempo, güey. Está cabrón, está cabrón. Pero los estímulos, pues te digo, aversivos me parece a veces también son como más significativos para el niño, para el adolescente, caro. Sí, y muchas de las broncas que este güey dice que se causan y que yo coincido, es que en esta sociedad de hermanos, dice, hay cositas buenas como que son más ecológicos y hay un como sentido más comunitario. Dice, pero la bronca es que cualquier tipo de autoridad la ves con demasiada duda, con demasiado recelo, con demasiada que no puede ser, güey. O sea, entonces empiezas como a no tener guía en nada, güey. Y a pensar que lo sabes todo, güey. Y a hacer esa parte como... Sí hay muchos morros. Adolescente. Y él está hablando en 1990, güey. O sea, esos eran niños que ahorita tienen más de 50 años. Sí, pero no percibes algo también similar en donde hay una falsa madurez que, dicho, ni uno se siente maduro. Sí, claro. Incluso te das cuenta de que vienen más cagazones en la vida, pero detecto a veces o he platicado con chavos de 20 que son como un Wikipedia o son como un Google. O sea, saben demasiado, pero ya después como en el sustento... Exacto. Como no es más que eso. Conocimiento, pero no es aplicable. Y no lo digo como algo malo. Es normal. A esa edad también que traes atrás, que contrastes traes como para saber en qué escenario se hace esto y en qué escenario se hace aquello. Es normal tener un chingo de certezas en la adolescencia que luego te topas con que, bueno, güey, la verdad de las cosas es que haciendo un examen, pues no sé tanto, güey. No, y también ese pedo de la madurez es muy, muy relativo, carnal. O sea, no es un tema cronológico. No va de acuerdo a la edad, güey. De pronto, cabrones, que a los 26 nos faltaron cosas que de pronto de los 26 a los 30 empiezan a pasar más, güey. O viceversa. O sea, es muy, muy relativo la línea de vida de cada quien, cabrón. Claro. Deja a ver si puedo cerrar esta idea. Y es nada más... Perdón que insista tanto, pero lo traigo muy presente, güey. Me gusta mucho lo que hablo. Y dice... Básicamente lo conecta con el... Con Edipo, güey. Con el complejo de Edipo, se llama. Sí, claro. Bueno, menciona ahí que sientes una atracción subconsciente por tu madre y llega el punto donde en la preadolescencia me parece que pasa una etapa de latencia y que... Correcto. Luego hay una separación y donde dices, ah, güey. Y es donde en la adolescencia empiezas a tratar mal a tu mamá, güey. Totalmente. Donde dices, oye, este, no quiero que me vean, que me dejen la escuela. Es la rebeldía porque inconscientemente traes una repulsión a lo que sentías, güey. Exacto. Entonces, como tu mecanismo es, güey, lo reprimes que, madre, hazte para allá, güey. Te genera eso hasta asco, güey. Y entonces dice que toda la historia de los humanos, güey, cuando pasaba eso, te pegabas con tu papá, güey. Sí. Y entonces estabas con él y ahí era donde lo conocías y básicamente aprendías todo el concepto de cómo vive un hombre, cómo es la masculinidad en una... Incluso tu orientación sexual, bandido. Sí, claro. O sea, ahí es... En cómo rompes ese triángulo edípico es que se define la orientación sexual. Por eso también eso de... A veces de que puedes nacer así yo no creo mucho. O sea, es un tema de... Sí, claro que hay predisposición genética y hormonal. Estoy de acuerdo con eso. Pero es un tema también de la vivencia que tuviste y el cómo rompiste justamente eso y lo que te transmiten para que concibas de tu... Sí, ojo. No hay juicio moral aquí, güey. No, para nada. O sea, solamente es un... Estamos de acuerdo que no escoges tú, güey. Así es. Partiendo de esto, tú no estás escogiendo realmente, güey. Sí, sí, sí. Es tu vivencia. Así es, correcto. Y lo que dice Bly es que ahora, en el siglo XX, en vez de darse ese proceso donde rompo el triángulo edípico y me voy y me pego con mi papá, pues el papá no está, güey. Porque está en el trabajo y está... Entonces, en vez de romper, regresas. Haz de cuenta como que al... O sea, te... Y entonces dice, es una generación de hombres preedípicos, güey. Y lo que termina pasando con un hombre preedípico, o sea, que regresa a la niñez en vez de cruzar hacia la madurez, son personas que terminan queriendo gratificación instantánea y que terminan queriendo la comodidad sobre el... Dependencia absoluta de terceros, en este caso de los padres, güey. Y a mí me hace mucho sentido, güey. Y el güey dice en 1990, dice, tenemos adolescentes que duran hasta los 35 años. Y yo, madre, güey. O sea, parece que lo escribieron en 2022, güey, ¿sabes? Sí. Y tiene sus... No sé, también está bien cabrón cómo... O sea, la vida... También sí tienes un proceso de adaptación en estos hombres preedípicos. Han encontrado... Hay muchos hombres preedípicos exitosos, güey. Sí, claro. O sea, que no necesariamente es... Está conectado ni a la rama económica, ni a la rama profesional. Tiene... A ver si logro explicarme. No sé, a lo que voy es que también... No sé, lo relaciono con este tema a lo que se refería Bill Gates cuando decía de que me gustan los hombres holgazanes porque te resuelven cosas... O sea, creo que va un poco por ahí de que si quieres la gratificación instantánea hay cabrones que jalan un chingo para disque recibir en su mente eso. Yo, por ejemplo, en ese sentido creo que me espejé un poco con eso de haber dejado tarde el nido. Sí, eso sí. Y puedo asociar un poco de tal vez eso. Como principios de eso. Y digo, pues encuentras la forma de embeberte en el sistema y también con cosas chidas puedes hacer como un hombre funcional, güey. Pero sí dependo mucho del afecto de mi familia, güey. O sea, sí me considero muy dependiente de afecto de... No, yo también, güey. Y encuentro mis formas de mientras... Me quiero seguir levantando a las 12, güey. Pero hago todo. Y ser hiperproductive. Pero acá hay un chingo de cosas que tengo que hacer para poderme levantar a las 12, güey. No, yo igual, güey. Puñeta mental, güey. Idéntico, idéntico. Estamos en procesos similares. Somos muy... Tanto en la salida tarde del hogar de la familia, el apego a la familia nuclear y también en el levantarse tarde y decir, bueno, pero no es que parcho, güey. Simplemente hago todo el horario para ser lo más productivo que pueda, güey. Pero creo que, digo, sin caer en lo... Nos tuvimos mucha suerte. Creo que los dos tuvimos exceso de amor en nuestras familias, güey. Así es. También hablamos de eso, güey. Es eso, güey. De que las jefas a veces dan de más. O sea, de que sí nos amaron mucho. Creo yo que nuestras mamás, güey, y nuestros jefes son... Sí. O sea, se entregaron su vida por nosotros, güey. Ese es el privilegio escondido, güey, del que nadie habla, güey. Está muy cabrón. Y es un... Oye, güey. Tuvimos una familia que nos quiso mucho, güey. Eso está muy denso. Está muy cabrón. Yo creo que es un factor más cabrón que el económico. Más cabrón que muchos otros. Obviamente, si te vas a un extremo, puedes llegar a una puñeta mental donde... No, si no tienes para comer, está bien, güey. O sea... Pero me refiero a en encontrar sentido, en encontrar significado y en estar plenos. Tiene un chingo que ver el haber sido querido por quienes te formaron. Sea tu familia nuclear, sean tus abuelos, tus tíos. O sea, pero haberte sentido querido de pequeño. Es la clave. O sea, creo que es la obligación máxima que tiene toda persona que trae a alguien a este mundo. O el hacerle pasar solo momentos de amor para que esa persona no le pueda hacer daño a nadie. 100%. Lo embebes en un mundo en donde esa persona no le va a generar... O sea, conscientemente no va a ser alguien que busque dañar a alguien. Y eso es muy valioso. Eso es más valioso que incluso dejarle nociones de cualquier otro tipo. De financiar a su... De todo, güey. De todo. Definitivamente. Y también otra, güey. Que esa narrativa a mí me gusta mucho. Lo traigo en mente ahorita. Elías Medina, que lo tuvimos aquí hace poco. Que nos dijo que a él no le tocó eso, güey. Pero él sí lo está devolviendo. Y entonces ahí es donde para mí... Lo puedes como mamar. Lo puedes aprender de ver qué se hace, güey. Pero ahí lo hizo. Me encanta esa visión de Elías. Donde dice, güey, pues, o sea... Aprendí a ser papá siendo papá. O sea, el cariño que... Espero no para frasearlo mal. Pero que es el cariño que él no tuvo de niño si lo está dando, güey. Y eso está bien cabrón, güey. Se me hace... Pero hubo quien sustituyó. Y eso también... Está muy chido el tema que sacaste, cabrón. Entonces, es algo muy valioso hablar de eso. Pero no necesito... Por ejemplo, existen como las figuras maternas y las figuras paternas también. No necesariamente es ese padre biológico el que puede cumplir. O sea... No, definitivamente. También existen lazos. Por ejemplo, las nodrizas. Pues, obviamente, al amamantar sí es un apego distinto al de la madre que amamantas. Así hay cosas en la etapa oral en donde sí estimulas esa zona erógena. Y hay un depósito de líbido. Pues, realmente sí se pueden como crear hasta fijaciones orales si no hubo. O sea, es un mar de mamadas del que pues sale mucho de lo que Freud decía, güey. Ya después cómo lo interpretan su hija, el Jung, güey, la Khan y todos esos. Es el pinche buffet de Mr. Pampas que se hizo. Pero... Pero... Pero sí, güey. Freud es muy interesante ese cabrón, güey. Para mí es una figura de la historia de que así como Alba Edison y Tesla, la electricidad, hay que agradecérselas a Freud. Hay mucho que agradecerle para entender las pulsiones sexuales, güey. También lo que somos como seres pues muy de la mano de los sexuales, güey. Esto que estás hablando también tiene mucho connotación en su momento sexual, güey. Verle los pechos a tu madre, hermano. El cagar y de morro, pues no te acuerdas, pero convivir con tu caca. Ver qué sale de tu ano, güey. Eso, pedo. Incluso hay morros que deciden volvérselo a llevar a su boca. Están en una etapa en la que sienten que es un regalo que está saliendo de su cuerpo y se lo vuelven a llevar al cuerpo. O sea, está muy loco lo que hacemos como seres... Sí, sí, sí. Animados, güey. Sí, definitivamente. No somos objetos inanimados, güey. Sí, sí. Y que es como dices, es la pulsión lo más, entre comillas, no sé llamarle real, güey. Pero lo más que sale de adentro, güey. Sin que todavía conviva con la sociedad. O sea, por eso me da risa, güey. O sea, cuando realmente creo que... Y la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hace muy bien. Y estoy seguro que la UDEM, el TEC y otras instituciones. Pero al menos los principios básicos de psicología es entender eso. Y cuando entiendes al menos las bases de eso, o sea, de lo que no nos define, nosotros no escogemos que nos define, pues dejas de ser todo tipo de cosas que hoy está de moda decir, güey, racista, misógino. Güey, ¿cómo? O sea, es negar un chingo de conocimiento acá por meterme en un cajón aquí. No mames, güey, ¿cómo? No, y algo que es... O sea, a ver si lo puedo explicar bien. Que es muy malo y que conecta con esto es pensar que no es posible que esas pulsiones existan en nosotros mismos, güey. Y contratarlas... Son irritables, güey. O sea, como que no. Esto lo tiene alguien más, pero no lo tengo yo. Y entonces eso pasa mucho, güey. Donde, por ejemplo, a los hombres tradicionales, el modelo tradicional del hombre de 1960, correcto, hombre de familia y todo, pasa mucho que si seguimos ese modelo es, este no tiene sentimientos, yo no lloro en las películas. O sea, sabes, todo esto... Y entonces lo que terminan haciendo es, le cargan esa parte emotiva a la mujer. Y entonces en la pareja, tú cargas con la parte emotiva. Sí. Y yo no. Yo no siento y yo nomás aprieto. Sí, 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 sí. Y porque el hombre no puede sentir eso, güey. Y la mujer, lo que tiene prohibido sentir, según Robert Bly, me hizo mucho sentido, es agresión, güey. La mujer no... socialmente nunca debe de verla agresiva porque eso no es de señoritas. Es correcto. Entonces, tú cargas... o sea, y esa la reparten al hombre. Tú cargas con esa parte de agresión. Tú cargas con esa parte... Sí, es un juego de roles, de emociones muy interesante, güey. Y donde conecta incluso con el lado sexual, güey. Por eso también esto... este sexo tan rudo y tan agresivo. Heteronormativo, güey. Ajá. Pero donde incluso hay como... pues estas partes, güey, que en otro contexto podrían rayar en abuso... ...pero que en el sexo se dan así de forma fuerte y cada vez más normalizadas. Y es porque precisamente estás cargándole la parte de agresión. No, pues es una profundización ya muy cabrona y sí, exacto. Espero no haberlo dicho mal, güey. Pero sí, básicamente esa es una idea de Bly muy fuerte, güey. O sea... Muy cabrón. Y supongo que cada época va mutando un poquito el rol. Y sobre todo ahora por eso han tomado mucho revuelo, digamos, los discursos de Andrew Tade... ...y empiezan a las figuras a llevarse a un nivel... ...y las figuras varoniles, si te fijas, se está llevando la idolatría a un nivel de... ...Logan Paul, güey, es Dreamcatcher. Bad Bunny es... O sea, ya estás más allá, güey. O sea, incluso se habla de... A mí eso también se me hace bien nocivo. Tipo gurús, güey. Claro, güey. Ten cuidado. Ten cuidado cuando... ...cuando estás pagando 10 mil pesos por una reventa porque te da fomo estar ahí. Y de lo que sea, güey. De Bad Bunny, de... Sí, sí, sí. De lo que sea, güey. De lo que sea, güey. Aunque sea de... de conferencias o de cursos. No, güey. Que supuestamente es para mejorar, ¿no? Algo... Algo que también... O sea, valoro de... del amor que nos tuvieron... ...y que a mucha gente que nos escucha le han dado también, estoy seguro... ...es que tienes amor propio, güey. Y creo que la idolatría a veces es una señal de que algo... ...algo anda mal y lo quieres llenar con algo que... O sea, como ser el número uno, el fan número uno de alguien... ...o el conocer más de alguien no es más que un triunfo en tu mente, güey. No, no. Definitivamente el... Si esa es tu victoria, le estás entregando un chingo de energía... ...y que si te entregaras a ti y a tus proyectos... Eso, eso. ¡Ah, madre, güey! Serías... Eso decía mucho Darren Hardy, me gustaba mucho. Donde decía, güey, los güeyes que saben tantas estadísticas... Él decía... Hablaba de jugadores de béisbol, pues muy americano, ¿no? Pero decía que se saben y dónde debutó y dónde... Y decía, oye, güey, ¿y las estadísticas tú ya es cómo van, güey? No, no, güey. O sea... Y te lo digo porque a mí me escribe y estoy seguro que a ti también... ...mucha gente por ti le echó ganas a la escuela. ¡Chingaza tu madre, güey! ¿Cómo, hijo? Échenle ganas. No es cierto. Me vale verga lo que hagan, güey. O sea... Es por ti, no por mí, güey. ¿Cómo que por mí le echas ganas a la escuela, güey? Y luego... Entiendo esa onda de me inspira, pero, güey, no hay mejor inspiración que seguir haciendo yo mi jales. Si mis videos te dan risa, eso es lo que yo busco, ¿no? Otra mamada, güey. Y aparte al final... Me vale verga. Al final, güey, yo voy a fallar y tú vas a fallar, güey. O sea... Y cuando salga el pinche momento donde, bato, la cagué en el achoto y le hice daño a alguien que amo y la cagé en esto... Bato, si alguien te idolatraba, el error es... Y siempre digo eso, güey. Si tú idolatras a alguien y luego la persona falla, el error es tú por haberle idolatrado, güey. Sí, güey. Totalmente. Mejor es quedarse con las partes buenas y lo que no sirva a la chingada, güey. No más que... Ahorita queremos mucho absolutismo, güey. Queremos una perfección monstruosa. Bueno, platicabas una anécdota, ¿no? De alguien que... Que estaba... Creo que tienes una anécdota de eso en un concierto de alguien que estaba como instrumental y alguien dijo... Es que así no toca... Así no toca siempre, güey. Y estaba muy cagado el fan, algo así, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Como que, güey... Ya me acordé, me la contó el herrero. Todos aquí se la están pasando bien, creo yo. El que trae expectativas distintas eres tú, güey. Era algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Me la contó el herrero, güey. Que, por cierto, va a tocar... Para cuando salga esto, toca el jueves en Café Iguana, güey. Este, y también toca el herrero y luego toca Strikedown, güey. O sea, que... Doble. Este... Pero me contó que estaba en un concierto. Y... De hecho, me dijo de quién era, pero se me olvidó, güey. Pero era una sola persona con una guitarra. Y que había un... Un güey que era muy fan. Y que estaba... Como que entre... Te admiro un chingo, pero estoy encabronado porque no estás tocando como va la rola, güey. Y entonces que le invitó una cerveza, güey. Pero el otro güey como que estaba explicando. Pero pasaba de que... Ah, admiro un chingo este güey. Ah, estoy encabronado con este güey. De una forma casi rayando. Sí, sí, sí. No en lo bipolar, pero sí en... De ida y vuelta. Es de cuenta. Muy, muy rápido. Y donde decía, güey. Pues es que... Si se parece esto que... Este tipo de fan o de güey que idolatra tanto al que está tocando, güey. Al mismo tiempo lo odia, güey. Sí, es un amor-odio. Y volvemos a conceptos psicoanalíticos. Realmente va en la misma moneda ese pedo. O sea, siento también que parte... Por eso yo no... Entender esto para mí fue clave para sobrellevar mi carrera. Por lo mismo la naturaleza de las pendejadas que me toca hacer a veces. O que siento que me tocan hacer. Pero ni me quedo con el amor, güey. Ni me quedo con el odio, cabrón. O sea, van en la misma moneda. Es la misma carga, güey. Es gente que no me conoce, güey. Que tiene una idea mía. Y que bien decide qué camino tomar, güey. Pero va en la misma raíz, güey. Amor-odio. O sea, la carretera es la misma, güey. Y... Y es eso. Hay banda que te está gritando que te ama, güey. Y hay banda que te está gritando con otras palabras, güey. Que te odia. Sí. Con halagos medio falsos. Cumplidos medio... Ay, güey, cabrón. O sea, a mí se me quedó mucho. Nunca se me va a olvidar en mi vida, güey. En la gira de Hermanos de Leche, güey. Donde vi que estaban varias personas gritándole. Pero puntualmente se me quedó la cara de la chava, güey. Nunca se me va a olvidar, güey. Porque era un momento donde teníamos que movernos, güey. Y la chava les estaba gritando a ti. Y llamóle, una foto, una foto. Pero así con una cara de esperanza. Y donde no se pudo. Porque el momento no se podía. Era demasiada gente, ¿verdad? Y haz de cuenta que vi la facción cambiar, güey. O sea, pero así en un segundo, güey. Sí, he visto eso. Cambió de que, por favor, no sé qué. Haz de cuenta que... Los ojos, güey. Los ojos. Así... Y dijo, pinches regios mamones, güey. Pero se me quedó muy grabado. Y nunca se me va a olvidar eso, güey. Porque dije, madres, güey. O sea, en un segundo cambió del por favor. Así. Y dijo, ay, güey. Qué fuerte. Y ojo, es gente que... Y lo digo, la neta, con todo respeto para el que en alguna ocasión me haya pedido una foto. Que ya la fecha, si es considerable, a fin de cuentas, es algo que pasa en la carrera. No lo digo como queja. Sí, sí, sí. Es lo que toca. Y vivo con ese pedo de que siempre hay que poner una cara chida cuando te pidan una foto. Así me la he llevado. Pero hay gente que no es por ti que se está tomando la foto. O sea, sabe que va a ser una foto que en su Facebook le va a generar likes. Y yo me acuerdo que así funcionaba cuando yo utilizaba las redes de forma, pues, no laboral, digamos. Sí, sí, sí. Antes de salir en la tele, yo, pues, sí, estabas buscando si te encontrabas a el diablo Núñez en la carnicería, güey. Te tomas la foto y la subías a Instagram, güey. Claro. En ese sentido, les vales verga, güey. O sea, tú quieres tu foto y, güey, que sabes que te va a poner gente. Ah, si ese puñeta me caga. O sea, pero te va a generar interacciones. O sea, no lo hace por un... Entiendo que es conmigo la foto, pero, güey, siempre me he convencido de que no es por mí, güey. Es un tema más... Hay señoras que ven que te están pidiendo fotos, no saben quién eres y dicen... Un día voy a saber, güey, déjamela tomo de una vez. O sea, qué lógica es esa. No, así entiendo. Pero así mismo tú lo ves ya después trasladado a lo que hoy pasa con Taylor Swift, Bad Bunny, Justin Bieber. Y dices tú, no, no mames. Pero es una edad. También es una edad, güey. Sí, y es... Y es un halago muy grande que te piden una fotografía en la calle, que te salgan... Totalmente, totalmente. Pero sí... Y ahí es de cada quien, güey. Cada quien, cada quien. Y lo traigo muy presente ahorita a Darren Hardy, güey. Pero me acuerdo uno de los consejos que me dio, güey. Me dijo, nunca le pidas foto a nadie, güey. No. Y yo, madres, güey. Es maravilloso contigo, güey. Qué fuerte, güey. No lo hagas. Y me dijo, mejor dile algo, güey. O sea, si lo quieres saludar o algo, dile algo. Y de qué... No, hombre. Pero me acuerdo que me dijo así, güey. Es maravilloso. Y me dio risa porque... Sí, tengo una foto con Darren, güey. Pero... Pero al final me dio mucho gusto, güey. Que él nos la pidió, güey. O sea, haz de cuenta que estábamos mi maestra de filosofía y yo ya se iba, no sé qué. Lo otro fue que, güey, una foto. Pero nos tomamos una foto. No como que me puedo tomar una foto contigo. Me explico. No, no, no. Era una foto del recuerdo del momento. Así es, así es. Ah, qué chocada de consejo. Pero sí, sí, se me hizo muy fuerte, güey. No que esté 100% de acuerdo, pero se me quedó. Se me quedó. Nunca se me olvidó. Yo hace mucho tiempo decidí que si yo viera a Federer, que es mi... O sea, es la persona que yo... O sea, hasta mi esposa se enoja, güey, de que si quisiera tatuarme sería algo así de Federer y no de ella, güey. Entonces, por eso no lo hago. Sí, 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 bien hecho. Pero si yo viera, no le pediría una foto. Sí. O sea, es el acto empático. Y como quiera... Porque yo he vivido lo que es... En ningún momento, créeme, hermano, aunque es un halago, te sientes chido de tomarte una foto. Llega un punto donde después... Y, ojo, pasa el primer año a los 10, a los 5 de cualquier carrera en la que seas figura pública. Sí. Pero en ningún momento dices, qué chido, me voy a tomar una foto. Sí. Son etapas. Son etapas. Son etapas. Yo, yo... Porque es una proporción de 1 a 100, güey. Pero... Pero a mí me gusta... Me gusta cuando la gente se acerca y me salude, güey. Claro, se siente muy chido. Eso sí me... Se siente muy chido, pero... Me halaga mucho, güey. Me halaga mucho. Cuando ya alguien llega a acercarse y que de repente llega... Es increíble que la gente tenga como una muestra de interés por tu persona. O sea, a mí me queda claro que es la forma en la que les devuelves. Por eso yo jamás he negado a una foto. Y de hecho se enojan conmigo porque detengo las cosas cuando alguien me está pidiendo fotos. Sí. Hay gente que piensa que lo hago de mamón. No, es porque lo último que quiero es que parezca que no soy agradecido de lo que la gente... Pues es un click, es una reproducción de lo que nosotros hacemos, güey. Los que llegaron aquí en este podcast escuchando esto, pues... Si un día me encuentran o te encuentran a ti en la calle, ¿cómo decirles que no? No sabes si es un güey que está aquí. O sea, nunca sabes. Tú metes a tu audiencia en una caja en la que por eso mismo no puedes negar una foto. No, y siempre esperas lo mejor, güey. Y también... Igual, güey. Creo que viene el caso de decirlo, güey. Pero se me quedó muy grabado cuando me tocó dar el TEDx, que ya casi sale. Pues no era un auditorio tan grande. A lo mejor eran unas 300 personas, 250, no sé. Y cuando salgo y me di cuenta que no traía cartera, güey, por cierto. Y ya estaba pidiendo un café. Yo, puta madre, güey. Y donde me dice, bato, no te preocupes, es gratis, güey. Y yo, bueno, y ya me lo empiezo a tomar, güey. Sale algunas personas porque era un break. Y se me acercaron cuatro personas. O sea, se acercaron más. Pero cuatro veces me dijeron la misma cosa, güey. Me dijeron, qué chido los podcasts con Daniel Migraña, güey. Ah, huevo, pero... Y se me hizo algo bien loco, güey. Honestamente, y... Y ya se lo platicé a Daniel y todo. Porque nosotros, digo, por números lo sabemos, güey. No son los demás reproducciones en amplitud, güey. Pero sí son en profundidad, bato. O sea... Que es demasiado acervo, güey. Enciclopedia de cultura pop, güey. Para mí es el lado que más sabe de películas, güey. La mamada, güey. De cómics. Sí. Ese güey tendría... Tendría ya que tener un canal muy posicionado. Ya, de streaming y demás que viene para él. Pero se me quedó mucho que la interacción fue esa, güey. Sí. O sea, que llegaron y me dijeron, este podcast me gustó mucho, güey. Y se me hizo... Se me hizo un... Honestamente, no me lo esperaba porque... Eh... Porque no tiene la amplitud tan... Tan grande. Pero... Pero ahí es donde se comprueba lo que siempre decimos, güey. Si estás en el momento, si estás teniendo una buena plática, si sí llegas a profundidad, pues conectas, güey. Hay gente en la que acompañamos, creo yo. Y de cierta forma, ellos a nosotros en esto que hacemos, güey. También es chido hacerlo, pero se necesita un valor, güey. Después de ver tus clips y las pendejadas que dijiste, güey. O sea, a mí... Digo, nunca me arrepiento, güey. En el momento, para mí la regla de oro es, güey. Si en el momento lo sentí, pues así me sentí en ese momento. Trato de no herir a nadie, pero creo que hay gente que nos da una atención o un porcentaje de su atención, güey. Cuando estás jalando, estás corriendo, haciendo lo que estén haciendo. Pues que nuestra forma de agradecerle es, amén de lo que hacemos, otras cosas, siempre entregarles un capítulo por semana. Claro. Y creo que es una avenida de ambos sentidos, tanto nosotros dejarlo y ellos mostrarnos, pues a través de la retroalimentación, que estamos por buen camino. Claro. O que estamos por mal camino. Pero así funciona esto. Hemos ido mutando y ya llevamos que casi cinco, cuatro años. Vamos a cumplir... Bueno, llevamos tres y medio. En junio cumplimos el cuarto. Ya vamos a separar lugar para hacer conversaciones en vivo. En unas dos o tres semanas ya tendremos venue para vernos las caras en junio. No, a mí me fascina el espacio de conversaciones. Sí, no mames. Deberíamos hacer uno pronto con migraña, güey. Sí, 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 sí. Hay que traerlo. Hay que traerlo. Hay que hacer uno con migraña. Ayer estaba viendo, güey, unas... Sí, stories de Chiron Man, güey. Que también, por cierto, le mando un saludo a mi compadre, güey, la mamá. Y la verdad es que eran stories... Digo, lo voy a decir que tiene. Solo para Close Friends, güey. Y las vi, güey. Y fue que le dije, güey, esto está bien verga, güey. O sea, le mandé mensaje y todo de que, güey... Qué pedo, vato. Súbelo abierto, güey. O sea... Y ya me dijo, no. O sea, traía como... La forma de entregar es lo que todavía a lo mejor... No pensaba que comiera abierto. Porque traía muchas maldiciones. Traía muchas maldiciones. Esa es la bronca todavía. Pero se me hizo bien interesante. Pues Chiron Man es un hombre muy inteligente. Es muy introspectivo, güey. Parece psicólogo el vato. Sí, es un sociólogo, a la verdad. Y decía mucho de cómo... Ahorita... Básicamente... Nos empujan un chingo a consumir... Y no nos damos cuenta, güey. O sea, en cuanto a que... Necesitas más cosas... Para, según tú, estar bien. Y si no... Dices, no, no, es que... La bronca está muy fuerte, güey. Haz de cuenta. Pero... En cuanto a todo, güey. En cuanto a la ropa, en cuanto al tipo de restaurantes, en cuanto a todo. Todo, todo, todo. Y luego lo conectaba con cómo a veces estamos dispuestos a hacer cosas bien... Bien cuestionables, güey. Para traer más lana, güey. Porque aparte... O sea, dice, como que te hacen las dos cosas, güey. Te... Te quiebran psicológicamente de que necesitas consumir más pendejadas. Y te quiebran económicamente de que no las puedes tener, güey. Y entonces termina recurriendo. Y te muevo anzuelitos. Te lo dejo apaguitos. Y lo... Te hago Black Friday. Te hago todo tipo de cosas. Y lo terminaba conectando con la figura del Sugar Daddy, güey. O sea, sí llegaba a un puerto bien interesante su idea, donde... Suena verga, chero, ¿no? Está bien cabrón, güey. Le dije que, guato, esto está bien chido, güey. O sea, cómo hoy es irresistible para una mujer el hecho de que alguien le pueda proveer. Y... O sea, es infalible la técnica, dices. No, pero sobre todo está como visto con una luz muy positiva. De que tú consiguiste tu Sugar y de que, güey, pues a lo mejor eso no está tan bien, güey. O sea, y lo estoy diciendo yo del rol de hombre, güey. ¿Sabes? De que... No, o sea, obviamente es una práctica mal vista. De hecho, por eso genera el morbo. Sí, pero yo creo que no está tan mal vista entre generaciones más chicas que nosotros, güey. O sea, yo sí creo que... Es de que, ay, qué padre, traes a tu Sugar. O sea, sí. Sí. Tú crees... A ver, déjame tratar de entender. O sea, ¿tú crees que en su conciencia, como jóvenes, ellos dicen esto no está mal? Ah, qué chingón, güey. Yo sí lo pienso así, güey. O sea, esa es mi percepción. ¿Y crees que incluso lo piensen porque no involucran necesariamente el acto sexual? ¿O tú sí crees que el Sugar Daddy tiene el intercambio? No más como el Sugar Daddy no más busca que se vea que tiene una morita. Pues es que puede ir en diferentes grados, güey. Puede ir desde el punto de vista de, ah... Que me vean con ella. Que me vean con ella. Me manda fotos de los pies, güey. Me manda... O si tenemos... O sea, hay diferentes grados, ¿no? Ok. Ya. Pero independientemente, el principio es el mismo, güey. Sí. El principio es... Es que no lo ven mal. Es sexual, güey. O sea, independientemente de si se da la relación sexual o no. Aunque sea una y que me hayan acompañado de ella, tiene una connotación sexual. Sí. O, ah, mándame fotos, tiene una connotación sexual. Sí, te genera una imagen hacia afuera, ¿no? El que te vean con morir. Y sí, es todo un juego, carnal. Es un juego desde... Pues desde las fotitos así de... No digo con quién estoy, pero acá estoy. O sea, sí. Si hay morras, ¿qué hacen? Sí, sí, sí. Y pues lamentablemente uno como vato también ahí anda de licho viendo quién es... O sea, pero es una práctica que entre nosotros... No, no está fuerte, está fuerte. Entre la sociedad, güey. Insisto, güey. Aquí estamos hablando de Sugar Daddy. Sí. Es algo que está chido hablar de eso, güey. Sí, sí. Qué loco que pasa. Oye, mejor hablarlo y cagarla a quedarnos callados. Sí, sí, sí. Y que nos digan también, güey, cómo lo... En esto tenemos percepciones diferentes. Yo pienso que, digamos, los centenials sí lo ven como algo positivo ellas y ellos. Tú crees que no tanto, ¿verdad? Yo que lo vea como algo positivo, no. Yo estaría más como en un punto neutro en donde saben que no mames. O sea, no todos lo hacen. O que yo creo que sigue existiendo entre las niñas bien, como les decíamos o como les dicen, pues una señalización, ¿no? De que esta morra está haciendo esto. Incluso hay grupos en donde, morra, si haces eso, pues te van a grillar a un punto donde te van a sacar del grupo, güey. Pero aquí también y hay muchas formas de verlo, güey. Porque hay otra donde, no, es que es la libertad sexual, la libertad de todo que tú tienes. Pero por intereses cuando creo que se vuelve un tema de Rubí y Teresa, he señalado históricamente... Rubí y Teresa. Sí, sí, sí. Sí, se vuelve un tema de ya trasgrede la línea de tiempo. Esa onda siempre ha sido señalada, güey. Las mujeres interesadas y los hombres interesados siempre es una práctica que a los demás hacia afuera no gusta. Y estás como la neta. Es un efecto natural como humano cuando ves que está una mujer por interés con alguien. Lo que quieres es que caiga. Lo que quieres es que fracase. O sea, siempre tu deseo natural es, ojalá le lleve la verga a esa vieja. Ojalá le lleve la verga al vato. Si está por interés, güey. O sea, es repudiada, es señalada. Obviamente el que esté libre de pecado, que vente la primera piedra y ya entra en shits like that. Pero sí es de que, güey, no te va a caer bien. Es como un video tuyo golpeando a un viejito. Pues no mames, siempre va a generar lo mismo. Es un repudio de, güey, estás golpeando a un viejito. Aunque te digan que el viejito horas antes te escupió en la jeta. Sí. ¿Me explico? O sea, el acto en sí, güey, ya es muy reprobable. Sí, sí, sí. Te entiendo. Y creo que eso, el sugar daddy sí tiene un sugar así, o sea, una salpicada de mierdita, güey. En donde seas joven o no... Un papá moderno también le puede estar enseñando a su hijo joven de que, güey, ese pedo está mal. Mija, las piernas bien cerradas. O, mija, ese pedo vale más que cualquier iPhone 14. O, mija, ir a Grecia en un yate lo puede hacer quien sea. Lo verdaderamente honroso en esta vida es graduarse con una carrera. No sé, o sea, es un tipo de educación en donde sí se vea como una práctica de un atajo, güey. Porque es un atajo. Pero bueno, es que hay dos. O sea, ¿es un atajo o es un camino que nunca vas a poder tomar? Porque a lo mejor el viaje en el yate a Grecia es esa o no es, güey. Ahora... A lo mejor para muchas personas así va a ser, güey. ¿Qué seduce? ¿A qué le gusta más jugar a quién, güey? A ver. Al sugar daddy, ser sugar daddy, que esa es una generación ya más a la nuestra. O a la morra ser la que está siendo consentida. O sea, creo que también está helado de que el sugar se siente de que tengo una morrita que... Sí, güey, pero... Porque le tienes que gustar, creo yo, güey. No sé, güey. A mí sí me da un tantito tristeza. O sea, cuando veo a alguien así y más alguien... A mí sí. Un hombre mayor y que... Estás presumiendo esas mentiras. Y que en la puñeta mental es... No, esta morra de 20 de verdad sí me desea, güey. Y es la puñeta mental de que... No, y es por mi éxito y el dinero es un producto de... Pero ojo. Ahí creo que también hay un punto de los sugars, bandido. Creo que para que se dé un sugar daddy le tienes que gustar como señora la morra. Si no, no se da la transacción. O sea, creo que... Bueno, como todo. Ahí hay de todo. En todo, esas ya son... Esas ya no son chicas de las que tú y yo estamos hablando. Son ruleteras que por cocaína... Sí, no, o sea... Estamos hablando de las chavitas de escuela de que dicen... Sí, y que se agarran a un vato guapo de maldad. Ya está. Hay niveles en donde les ponen depas. Sí. O sea, o incluso morras que no son fresas, sino morras que no... O sea, tienen un jale, le chingan un vergo, pero pues... Tienen atributos que hacen que a alguien más le puedas poner algo. Y a lo que voy es eso. Sí creo que un vínculo de un sugar tiene que ver con la atracción. Si no, no lo agarras. No agarras un viejo panzón que no te gusta. Nada más por lana porque... Son categorías. Ya no es sugar. Ahí te sientes... Siento que se siente sucia la morra. En el sentido de... Sí. Ya... Ya me estoy vendiendo como... Ya no sé qué me vas a aportar aquí. Como un producto. O sea, creo que aquí topa la conversación para mí, güey. Claro. Porque sí, ya es otra cosa, güey. Sí. Pero sí... Pero en general... Yo sí veo con... Con una parte como de que está viviendo una fantasía, güey. El vato. El vato. El vato. El vato que cree que... Y la morra también. Sí, pero... Creo que es tan... O sea, más güey. El vato. O sea, él cree que cae más en la ilusión de pensar que... Y depende. Si cae en la ilusión o si no cae en la ilusión. Y si el vato es vivo y dice... Ah, güey. Es transaccional. Ahora, hablábamos de un poco de fijaciones y eso. Hay morras a las que les gustan señores. Así como hemos escuchado, va... Claro, claro. A ver, las mil son un tema. Es la búsqueda... Yo creo que top 5 es la búsqueda en porno más cabrona. A huevo hay morras que también... Claro. Más que... Más que el hecho de que provean... Sí, eso. Puede venir de un lazo de que, güey, me gustan con canas. Sí. Y me gusta... Y hay cabroncitos todavía más de la verga que dicen... Me gusta destruir matrimonios. Sí. Tengan cuidado. Y los que nos escuchan de... Las pinches dobles vidas en un matrimonio es lo peor, güey. O sea... No, no me... Está escrito en las... Está en el código de Hammurabi, güey. O sea, va a valer verga. Así dice el código de Hammurabi. O si no, en las novelas de Pigmenio. Eso sí. En todos lados te lo dicen, güey. En las películas. O sea, no hay un camino feliz en ese pedo, güey. No, no. Mejor separate. Sí, con una. Pero otra vas a mandar a la verga. Tú decide cuál. Pero pues toma acción en decir, güey, con cuál quieres quedarte. Y acorta lo que va a pasar, güey. Sí, definitivamente. Porque no existe un vato que... A todo. Había señores bragados antes cuando no había redes sociales que hacían esas mamás, bandido. De varias familias, sí, sí. A poco. Sí, sí, sí. No cercano. Pero nunca escuchaste una historia de esas. Sí, claro, claro. Sí, sí. No, y luego... Pero de terror. Pero ya grande, güey, ojo. Sí, sí, sí. Fue novelas y... Sí, de que, güey, los hijos ya están grandes de las dos familias. Y ya descubrieron de qué perro, de qué voy, vato. Hubo viejos vergas que hasta en el funeral del viejo se conocieron las dos familias. Esos son los más vergas viejos. No, no digas eso. De la vida, güey. Si tú como viejo te enterraron y ahí se conocieron apenas tus hijos. Eres el vato más verga. No, no mames, güey. Ya dejaste un cagadero ahí nomás. Los terrenos de papá, güey. No, no mames, güey. Pero qué buenos temas. Escabrosos has tomado hoy. No, no, pues pura esperanza. Pero ¿dónde percibes eso? A ver, fuera de pedo. O sea, ¿dónde más o menos percibes eso? O sea, no cuestiono y sí estoy de acuerdo con lo que dices. Pero la ves más como una práctica de Instagram. La detectas más como viendo... Yo creo que ahorita hay una... ...anécdotas. O sea, o sí, sí. Sí la ubicas más ya de una conducta que los Generación X tienen muy vista ya de las morritas. ¿Qué pedo? Sí. Más que Generación X, o sea, de Generación Z, güey. O sea, de las chavas que veo que hay una... ...como una felicitación, güey. Así. Entre... O un aspecto... Sí, es que la mente es que sí, güey. O un aspecto como de... ...de logro social, güey. De que... Y qué padre. Y hazlo. Y que te pague. Y que... Y X, tú dale. O sea, pero sí como un... Así, güey. Un nivel de orgullo. Lo cual no juzgo. Solo veo con interés, ¿no? O sea, porque se me hace extraño. ¿Sabías tú también que las Generaciones ya se ponen números? Está bien denso ese pedo. A ver. Es un 10. Es un 8. Ajá. Este mames y... Sí, es digo... Pero a ver, a ver. Es muy antiguo. Ajá. Sí, eso es... O sea, eso es muy antiguo. Pero también eso se puso muy de moda hecho en TikToks de que... Lo hacían en mi prepa horrible, güey. O sea, en un número a alguien es... O sea, se ponían en una banquita, güey. Y cada quien con libretas, güey. Y traían así los números. Y cuando pasaba una chava, todo el mundo... O sea, muy así de tipo prepa gringa, güey. O sea... Esos eran como brotes de que le ponías calificación. Pero hoy ya se es tipo... Lo de hecho hay movies que es así de que es un 6. O sea, ya es el mame de que... Es un... ¿Qué número? Pues un 6. Y como que todos ya tienen construido que morras entran dentro del 6. Y que vatos entran dentro del 6. Ajá. Pero a mí me da un poco de cringe en prepas gringas. Y luego ya se cascadeó acá. Pero aparte era... O sea, a mí se me hace... Está raro. Pues son cosas que vuelven, güey. Pero a mí se me hace muy de señor. Como para que digas que ahora se vuelve a hacer, güey. Sí. Se me hace algo como que ya se había superado. De que hay vatos... No, volvió. Volvió. Y para quedarse, güey. Está muy... O sea, ya es una transacción de que una morra en una escaneada... O un vato en una escaneada sabe... Sabe... Porque también son tiempos de estética muy locos, güey. Sí. Habladas del consumismo. Está instaurado un chip en los morros de lo que es atractivo para ellos. Y no lo vas a cambiar, güey. Sí. Llego en la parte blanca, güey. Y neta, güey. O sea, te sientes así de que... ¿Qué verga? O sea, con una mirada, güey. Casi, casi te segregan, vato. Sí, sí, sí. O sea, si está feo en Estados Unidos, ¿cómo se vive eso? Acá, pues... Sí. Hay brotes. Hay otro tipo de cosas, pero... Sí, pero... Eh, pues son... Son etapas, güey. Y cuando no tienes muchas otras cosas, güey. Pues creo yo que te basas en cosas como... Ay, ¿qué grupos de música le gustan? ¿Qué interesante es, güey? O se viste de tal forma. Qué interesante es. Al final, güey, creo yo... Que, pues son... Son aspectos de consumo, güey. Incluso el musical, que no cuesta. Es un... Bueno, no cuesta más que el Spotify. Te cuesta lo mismo escuchar lo que tú quieras. Pero... Es un aspecto de que... ¿Qué consume este güey? Sí. Ah, mira, qué refinado es. ¿Qué? Pero es porque es una etapa... Donde estás en formación, güey. Donde no tienes otros logros en la bolsa, güey. Y puede ser el péndulo también. Está el Fresa que dice... Miren, yo escucho esto. O sea, para ser bien. O sea... Sí, sí, sí. A fin de cuentas vas a caer en un rol, güey. Con diferenciadores de consumo, güey. Es lo que se me hace... Pues... Sí, pues digo, nos tocó a nosotros, güey. Escuchar cosas porque era lo que nos tocaba escuchar, tal vez, güey. Claro, claro. Todos somos... Link era de que, güey... ¿A dónde te haces, güey? Así es, güey. No, no, güey. La verdad es que, güey... Es como el... Pues claro que lo voy a escuchar, güey. Un tuit viral ya bien viejo, güey. Pero que decía como que ahorita tienen Spotify, güey. Nosotros nos teníamos que esperar a que salió el nuevo Tony Hawk, güey. Para conocer música, güey. Pues sí, güey. Yo sí creo que hay excesivas similitudes en lo que hemos vivido todos. Es que entre generaciones no... Yo pienso que es un camino bien parecido, bien parecido. Y ahora nada más potencializado con cómo fluye la información, cabrón. Esa es la diferencia. Y lo aspiracional que es ahora. Tú tienes a la mano las cosas que quieres, güey. Lo hemos platicado muchas veces aquí. Ya no es la... Ya no eres la joyita de barrio, güey. Ahora es la joyita de Instagram, güey. Sí, claro. O sea, sí ya se volvió una aldea enorme, güey. En donde quieres los tenis que trae ya no tu vecino, güey. Que antes si no veías que tenis trae, pues ya no estabas. Estabas ajeno, güey. A que estaba una tendencia súper mamalona, güey. Hoy el morro de 15 de cualquier colonia en México, güey. Puede ver cuál es el estándar, güey. De momentos quiere eso y está dispuesto a hacer un chingo de cosas por eso. Desde ser sugar o hacer lo que sea, güey. Meterse a lo que sea. Como quiera mi percepción. Puedo estar ya a percepción del señor, güey. Lo más probable. Ah, llevamos dos horas a los señores. Pero es que ya está hacia el otro lado del péndulo, güey. Que ya estamos cada vez más hartos de esta aldea global, güey. Sí. Y donde... Yo leí un artículo hace tiempo donde decía es que... Y se hablaba sobre Monterrey. Es un artículo viejo, güey. Este, pero decía como... Que, ah, ya están haciendo edificios cuadrados grandotes. Igual que en todas las ciudades con edificios cuadrados grandotes, güey. Ya están haciendo las calles no sé qué. Igual que todas las ciudades de las calles no sé qué. Ah, sí. Y era un artículo bien antiguo. Ahorita, güey. Todos los lugares se parecen, güey. Y tú ves un café en Nueva York. O uno en París. O uno en San Pedro. O uno en Los Ángeles. Y todos se parecen. Todos tienen el acabadito de madera. El foco tipo Edison. El pintarrón atrás donde el menú lo hacen con esos precios. Es una aldea global donde se empiece a parecer mucho hasta físicamente los lugares. La estética de las megaciudades y todo. Y yo creo que sí. Ya hay un péndulo de regreso donde... Oye, güey. Yo por eso soy muy fanático. Espero no arruinar mi punto con esto siguiente que voy a decir, güey. Pero yo por eso siempre digo... Yo prefiero ver a los tigres, güey. Que ver al Real Madrid, güey. O sea, porque estos son los locales míos, güey. Siempre he admirado esa parte que tienes de admirar. Y no es porque tigres sea el mejor del mundo. Es porque son los regionales nuestros. Y lo que más me parece es lo que yo consumo y veo. Esto es tuyo. Y las tortas del chino que estén ahí está chido, güey. O sea, lo prefiero a echarme allá. Pues una torta de pinche... No, y es la validación social, güey. Como esta onda de sellar el pasaporte un chingo de veces. O sea, nos han vendido, güey. Que estar con una foto en Instagram comiéndose unas papas con huevo en Madrid. Pues es lo que hace el estándar de una clase, güey. O sea, sí. Sí, ahora es muy fácil detectar como ese borreguismo que, pues, güey. Si estoy aquí. Es que eso, güey. Es lo que yo sí siento que ya se percibe en un ego. Estoy haciendo esto porque los demás lo hacen. Y de qué vato eso no está chido, güey. Qué bueno. Porque pues lo estamos platicando. Y sí, definitivo. Es que ya al menos se puede hablar de una tendencia. Si no, ni siquiera podríamos voltear hacia atrás y ver qué bien. Ni siquiera verla. Exacto. Ya el que tú y yo, pues, dos cabrones normales promedio, güey. Como dices, dos blancos tratando de... Casi blancos. Más o menos blancos. Casi blancos. Pues claro que... Claro que es porque ya tiene tiempo reprobándose. O sea, ya estás hablando de un hartazgo incluso. Yo sí pienso que en mucho porcentaje ya hay un hartazgo. Pero va a seguir, bandido. O sea, por más que existe el hartazgo, se sigue obteniendo. Como van a seguir las películas de Marvel, güey. Y las Sugar Daddy. Pero es no porque... Vaya, la masa va a seguir allá. Está bien, güey. Pero ya la reacción ya está pasando, güey. Y ya se valora un chingo. Y se empieza a ver como tesoro. Cuando sale una película de Tarantino. Una película de autor. Una película de Pinocho de Guillermo del Toro, güey. O sea, empieza a causar de que, güey, hace más ruido a nivel emocional. No sé a nivel dinero. Supongo que no, güey. Pero a nivel emocional, a nivel recuerdo, a nivel impacto cultural. Pinocho, créeme que va a ser mucho más importante de Guillermo del Toro. Que Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y eso que está también hecho por un gran director, ¿no? Pero esa va a pasar, güey. Hizo más lana la otra, güey. Pero siento yo que son reacciones, güey. Que son reacciones culturales. Sí, ambos. Creo que decir que Doctor Strange no es arte, pues sería ser un estúpido. Y es un gran director y grandes actores. Es un gran multidisciplinario. O sea, eso no se niega. Pero ya cuando ves qué conlleva una y qué conlleva otra. O sea, lo que hay detrás. El propósito de Guillermo. Y sobre todo, pues, la pasión también por el estilo. ¿Cómo se llama? ¿Stop motion? O no sé. La forma en la que la trabaja. Pues ya te hablo de un tipo que es apasionado. Allá, pues es algo que nada más es como cumplir. Es un comité, güey. Exacto. Es cumplir cuadritos que dices que esto ya lo tenemos. Una cantidad de proveedores y una forma en la que trabajas de forma macro que, pues no mames. También es admirable. Pero no hay esa fibra como con estos directores que también eso es valioso. Antes de las de Marvel también había un chingo de paja. Claro, güey. Toda la vida. Es más, ya tenemos bien claro quiénes entregan obras que les toma casi dos años uno hacerlos. O sea, alguien que te está vendiendo una, pues no son, no son enchiladas. Entonces, espérala en Nolan. Esperas la de David Fincher. Esperas algo de Tarantino. Después Tim Burton a ver qué sacó. Después quieres ver qué Scorsese hizo. James Cameron lo vas a ver. Empiezas, digo, ya los que les gusta más el cine de arte, pues tienen los suyos. Pero, pues, se ha vuelto así. Soy fan de lo que hace esta persona y su visión, cabrón. Y las herramientas que utiliza, güey. No, y sobre todo, creo yo, güey, la conexión con el humano y no con la institución, güey. O sea, y ahorita las películas de Marvel se siente como estar viendo algo institucionalizado, güey. Son las mismas paletas de colores, güey. Son los mismos actores. El guión tiene que estar todo estandarizado. Muy bobo el guión. Es muy predecible, güey. Y yo creo que... Revueltas. Me imagino el trabajo que hacen en edición estas películas. O sea, lo que dejan fuera, güey, de que... Cómo te convences de que estás contando la historia bien, güey. Al final, después de unir tantas piezas. Es una mamada, güey. Sí, pero no te salgas del carril, güey. Y eso es lo que está cabrón. Y a veces uno prefiere ver cosas hechas con presupuestos mucho más apretados. Claro. Y con fallas y con lo que tú quieras. Pero al menos es una visión de director, güey. On Cut James, por ejemplo, güey. No la he visto. Nunca has visto esa de Adam Sandler, güey. Me dijeron que está muy buena. Pues un Adam Sandler que es una propuesta, güey. Sí, exacto. Y te das cuenta que es una propuesta, güey. Y eso es lo que quieres. Propuestas. Sí, güey. No un molde de algo. Sí, güey. Cien por ciento. Como cinéfilo, ¿verdad? O sea, ahí estaremos cuando salga algo bueno, güey. Totalmente, güey. Y ojalá y nos toque hacer este año ya... Estar haciendo un trabajo ya en ficción, güey. Juntos. Sí, carnal. La neta. Estamos trabajando para eso. Tú y yo sabemos que siempre, desde que nos conocimos, es como el final del arco iris, tal vez. Sí, sí, sí. Y no el final, sino un macro proyecto que... Sí. ...que puede ser para cerrar esta década, güey. Tal vez una gran película. Década. Sí. Ojo. Imagínate en el 2030 que BAM Comunicación pueda... Estamos viendo películas. No la primera, ojo. Puede ser antes la primera. Pero que sí el macro proyecto al que más le apostemos, güey, sea tener una película en cines para el 2030. Sí, estaría muy, muy bien. Yo sí le apunto a eso. Yo ahorita me voy a abocar a eso, a que el proyecto de ficción que estamos trabajando, que es una miniserie, trabajarlo este año durísimo, durísimo. Esperar que ojalá y para este mismo año, pero si no que para el siguiente esté... Te recomiendo. ...está ya saliendo. Pero sí, ese es ahorita el propósito de Año Nuevo, compadre. Pues sí, sí. Nos damos días en donde hagamos eficiente ahí la logística para... Claro. ...rodar muchas escenas en un día y de pronto en cuatro días sacar dos capítulos o algo. No sé, tú ya tendrás ahí la idea, pero yo sí le veo posibilidad de que tengamos tiempo, ¿verdad? Sí, yo también pienso que vamos para allá. Vamos para allá. O sea, empezamos el podcast hablando de Carl Jr. Y el otro día te escuché decir algo que se me hizo muy raro, güey. Que me dijiste mi primer cumpleaños que organizaron para ti. Fueron un McDonald's, güey. Y el mío también, güey. Se me hizo súper raro. McDonald's Garcés. Es una garcésada, carnal. Sí, sí. Yo soñaba ahí de que me hicieron mi fiestita ahí. En la hamburguesa que era como cárcel, ¿te acuerdas? Sí. También con los amigos de Ronald McDonald, ahí que ponías los zapatos. Sí, sí. La cosa morada, que quién sabe qué era, güey. Sí. Es más, los tengo, pero no sé. Sí, sí. Había como una mujer pato, güey. Sí, está raro. Ah, Hamburglar, güey. Ese sí estaba chévere. El que era el ladrón de hamburguesas, el de... Y tenía buenos jueguitos de pelotas. El McDonald's, sí, sí era un Edora Patas increíble. Y la hamburguesita, pues ya sabes, es característica que es increíble. Como pasa el tiempo y a esa mamá te la entregan igual, güey. Sí. Es muy, muy cabrón. No ha cambiado nada esa hamburguesita, güey. Con pepinillo, mostaza, katsu y la carne. Sí, porque el lugar se ha cambiado un putazo, güey. El lugar ya, incluso hace poco leyeron una última pasada, güey. Sí, esta última no he ido. Yo no he ido, no. Me gusta que sea 24 horas, güey. Sí, yo creo que hace como año y medio fui contigo y con Luis, güey. A ese McDonald's, güey. Sí, cabrón. Ir por nuggets en la noche, güey. Un pie de queso. Para mí el top 5 de productos de McDonald's... A ver, a ver. ...es este. Las papas fritas. No necesariamente no la den, pero estos son los 5 productos que... Sin duda alguna las papitas. Las papas fritas. No las McPatatas. No, no, no. Las papas fritas. El pie de queso y o manzana. O sea, los dos pies son un putorgadmo a la merga. Calientito. La hamburguesa tradicional. La hamburguesita chiquita. O sea, yo creo que es la hamburguesa más vendida de la historia. Cinco son un chingo, vas a decir todos, güey. No, 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 pero... La hamburguesita chiquita chiquita. Ahí también malos productos. Yo pondría el cuarto de libra. También la Quarter Pounder ahí es... O la McPollo ahí, no sé. Y el McFlurry. Te mamaste que dejaste fuera los nuggets. ¡Ah, los nuggets! Los nuggets. Te mamaste. Saca el McFlurry o la... Y los nuggets, los nuggets. Exacto, los nuggets. Es que los nuggets son no tacos. Que no son pollo, güey. Son una pinche mamada. Quién sabe qué sea, pero vale verga, güey. Es el secreto que siga, güey. Es el secreto que siga. Los enterramos donde se necesitan. Puede ser semen, güey. No, güey. De alguien. No, espérate. Eso no, güey. Solidificado, güey. Puede ser al chile, güey. Me vale verga si es una filarmónica de Suecia, güey. Sí, sí. Molida, güey. Sí, sí. Gente sufrió para poder de los lados. No importa, güey. Sí, güey. Mantes coreanos murieron en el proceso de hacer esos nuggets. Yo los voy a seguir consumiendo. Y si hay chefs mamadores que quieren demandar a McDonald's porque... Hubo un cabrón que le ganó a Jamie. ¿Qué se llama? Hay un chef famoso que salía en Ian Ards, una mamá así. Pero tenía un programa muy chido. Tiene. No sé si lo tenía. Pero demandó a McDonald's porque demostró que lo que los nuggets tenían no era pollo. Ajá. Y pues que era publicidad engañosa. No sé cómo estuvo. No sé si con la carne de la hamburguesa y con el nugget. Pero creo que así le ganó. Sí. Vale verga, si no es pollo, güey. Saben verguísimos, güey. Yo los ponía como número uno. ¿Qué les pones? ¿Barbecue? No, catsup. Catsup. Catsup, catsup. Sí. Fíjate que sí. No más. McDonald's es una mamada, güey. Me encantó la película. No sé si la has visto de Founder. No, no la he visto. Ray Kroc. No, no la he visto. Sale con... ¿Cómo se llama este actorazo de Birdman? Sí, que era Batman también. Sí. Michael Keaton. Michael Keaton. Es una gran movie. Te recomiendo que veas ese movie. O si no, al menos la historia de McDonald's, güey. Que es un negocio inmobiliario, güey. Sí, sí, sí. Está muy denso el modelito de negocio. Y sobre todo, pues, sí está medio gachito la forma en la que el dueño se hizo de lo que, parafraseo, el nombre es lo más importante. Él no quería... Él dice, y lo dice es con lo que cierra la movie, de que le preguntan los güeyes que fueron, pues, no estafados, pero sí se quedaron... O sea, los que les compraron por poco dinero el... Sí, güey. O sea, se quedaron como con... Con un muy maltrato, sinceramente, ya después de ver lo que fue McDonald's. Pero les dice... Le dicen de que, oye, güey, ¿por qué no hiciste eso? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué te fijaste en nosotros, güey? Si podía replicar todo lo que nosotros tenemos. Les dijo el nombre. Su nombre era la clave. McDonald's. Sí. Es el nombre. Maldonax. Maldonax. Y McDonald's, pues, sí. Pues, ve, no sé. No sé si él estaba decretando, pero él decía que el nombre era lo que iba a ser la diferencia. Y bueno, no creo que haya alguien que haya vendido más hamburguesas que McDonald's en el mundo. No, ni a pedo. Yo la otra vez le hacía una pregunta, Luis. O no sé si a ti, carnal. No me acuerdo quién se la hacía, pero... A ver si tú tienes una respuesta o que nos la dejen en los comentarios. No sé si sea fácil de dar respuesta o no, pero me intriga. ¿Tú crees que cada año de McDonald's vende más hamburguesas? O sea, ¿tiene más profit? Sí. ¿En la historia jamás ha habido un año en donde McDonald's venda menos que el anterior? No sé, efecto pandemia, güey. Sería lo único que se me puede ocurrir. Quitemos, quitemos. Pero quitando ese factor... La tendencia... Pienso que sí. Yo también creo que sí. Pienso que sí. ¿Hay alguien que nos pueda contestar esa pregunta? Ha habido... Seguramente sí. Seguramente en los comentarios. Ha habido errores como lo de la ensalada, güey. Ah, bueno, no. Y luego empiezas con la pizza. Por ejemplo, tú me lo has dicho. El café de McDonald's es bueno, güey. El café de McDonald's es una joya. Es un gran acierto. En testas ciegas le gana al Starbucks. Claro, nada más. Al Starbucks le gana un... Pero el de Starbucks es otro modelo muy interesante. Sí, sí, sí. Pero a mí no me gusta el café al Starbucks. Y de McDonald's justamente la demanda que yo pensé que ibas a decir era la de... Que una persona demandó a McDonald's porque se quemó con el café. En Estados Unidos. Al parecer sí fue una quemadura bien pasada de lanza, güey. O sea, creo que no fue una ridiculez. Creo que sí fue legítimo de que... O sea, le llevó la chingada. Para que haya procedido. Y en Estados Unidos esos accidentes de ese tipo son muy demandables, güey. Sí, güey. Claro, claro. Si no tienes un wet floor y la mar y alguien se resbala y a mamá ya chingaste, güey. Pero hay intentos. Por ejemplo, hubo un intento de McDonald's por entrarle al mercado de la pizza, güey. Sí. Y no. No, no, no. Y querían ir por velocidad, güey. Pero después el Super 7 tenía también opciones muy rápidas. Sí, sí, sí. Querían también ir por precio. Pero también ahí Little Caesars es un pedote. Pero al final no. No prosperó. Pero han tenido... Lo más chido de McDonald's para mí, desde el punto de vista de mercadoteña, es el concepto de tropicalización, güey. Cómo lo hacen en cada lugar distinto en el que están en el mundo. Se adaptan a su entorno, güey. Sí. Muy, muy cabrón, güey. No, y aparte es una red de seguridad, güey. O sea, tú ya sabes que si estás en el país que estés... Ah, sí. No te va a dar diarrea. Puedes ir a McDonald's y no te va a dar diarrea. Y eso parece una estupidez, pero no lo es, güey. No, no es. Cuando estás de viaje, es bien importante que llego ahí. Y sigo. Sí. Y es safe. Y sabe igual. Increíble. Acabo de probar en Qatar. Sabe igual. Al chile y yoreca. No estábamos de muy mal. Cuando comí fue de que tenía mucha hambre. Estábamos por esas malas. Entonces, lo primero que comimos cuando estábamos por un tiempo sin comer fue McDonald's. Fue de que, vergas. Sí. Necesitaba esto. Ah, güey. Sí. El otro día vi una... Igual es falso, güey. Pero vi una infografía en Twitter donde salía como que el número de sucursales que tiene cada cadena en el mundo, güey. Ya salía cuántas tiene Domino's y pues tenía poquitas. Y el que más tenía era Subway. Se me hizo muy raro, güey. Yo hubiera pensado que era McDonald's. Si no, Subway como que al ser modelo de franquicia, güey. Es de Pepsi, ¿no? Bueno, McDonald's no sé si también sea franquicia. Pero sí. Entiendo que es de Pepsi. Pepsi-co. Y sí. Debe ser porque hasta las papitas y todo son... Sí, sí, sí. Pero sí. Era el que más sabía, güey. Pero el número que sí me sorprendió, porque era la primera respuesta del tuit y tenía un chingo de likes, fue de que, güey, hay tantos Oxxos, güey. Y existen más Oxxos en el mundo que Starbucks, güey. Y eso sí no me lo esperaba, güey. Viste que el presidente señaló a Fernández. No, al diablo. Se llamó, güey. Estuvo muy... Y los del Oxxo, que subieron el gancito y las papitas, no sé por qué. Ah, es que... No sé por qué. Es que ahorita ese es el indicador que le traen duro a... Sí, no, güey. No sé si lo viste. Porque están diciendo... Es que la inflación, no sé qué. Y les nomás le ponen de qué, güey, el gancito costaba este. Ese es el indicador. Es el indicador. Vale verga. Y si es, güey. Aunque suene chistoso, pues es un producto que está valiendo más. No, y... Y no... Exacto. No es tan estúpido porque mediáticamente tiene mucho peso. Y hay un indicador también que precisamente es el de McDonald's. Que es cuánto vale la hamburguesa en cada país, güey. Sí. Y es un indicador bueno económico, güey. Porque esos güeyes... Es en práctica y es bueno. Y es a gran escala. Exacto. Cuánto vale el Cuadro Pano en cada país. Es casi como macroeconomía, güey. De ver si se está... O sea, si se está vendiendo en esto algo que se vende en esta cantidad, güey. Pues definitivamente es un indicador. Y el gancito lo es. Igual que la coca de vidrio. Sí. Te puede indicar un chingo de cosas. Claro, güey. A ver, los hábitos de... No mames. Es curiosísimo, güey. Hay cosas en... Está muy loco que, por ejemplo, cuando los cajeros del CBN hacen cierre, güey. Les pregunta el sistema, güey. ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿O está... Ah, para saber si está nublado. Para saber, güey. ¿Cómo es el comportamiento de acuerdo a los días buenos, güey? Ah, pensé que eras algo así tipo... Muy cyberpunk de que si estás conectado ahorita no estás drogando, güey. No, 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 güey. Hábitos... Hábitos de consumo. Si tú mides eso, ¿sabes? O sea, entre más midas, más controlas, güey. Y eso es... Es un arte, güey. En el retail ese pedo es un arte, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por eso pones las cocas alejadas de la caja, güey. Porque sabes que van por ellas. Pasa por todas las pinches productos. Y creo que... El Subway lo... Venía haciendo muy bien y justo me tocó platicar con una directora pesada en un avión en Estados Unidos. Ella chilena, alemán. Jamás va a escuchar eso, pero... Me pasé todo el vuelo platicando. Ella hablaba justo como el problema que tenía. Había crecido desmedidamente Subway. Entonces, las prácticas de los franquiciatarios no eran las correctas. Ya, ya. No era la cultura. Y eso lo hizo también, por ejemplo, lo está haciendo Wingstop. Ah, sí, sí. Que también soltó muchas, muchas franquicias. Y fue... Empezó a haber fallas en el producto y ya calidad bajó. Y fue... Vámonos otra vez in-house. Y vámonos chiquitos para volver a posicionar calidad. Y volver a generar percepción. Y me apasionan esos esfuerzos de grandes marcas. Dominos lo hizo, güey. Sí. Dominos tenía un pedo terrible, cabrón. De imagen. En los 2000s. Sí, sí, sí. Que corrigió el rumbo. Y ahorita saben riquísimos. No, te pases de verga, güey. Quiero una Dominos, güey. Sí, sí, sí. Vamos a acabar ya este pedo. Quiero una Dominos. Ahora es cierto, hermano. Sí. Pero... Pero sí... Sí pasa esto, como dices, de descontrol y de volver a... Y algo que pensaba era del McDonald's. Alguna vez alguien... Lo vi en Twitter y todo se me hace. Que preguntaban de que quién alguna vez ha visto cerrar un McDonald's. Y sí había respuestas. Sí existen. Pero es rarísimo. Son como... Extremamente raro. Son temas de inmobiliarios. No son temas de no le fue bien, güey. Ah, no. Y digo, sí hay quien tenga el ejemplo. Pero es tan raro que hay que buscarlo, güey. O sea, por eso creo que sí crees. No, no. Así que si hacen un avión, güey. Ya este... Me acuerdo una vez, güey. Hace como unos cinco años o más. Me tocó... Haz de cuenta que al lado un empresario... Bueno, sí. Supe que era un empresario más adelante. En ese momento no lo sabía. Y me tocó el típico güey platicador, güey. Que no sé por qué chingados. Hasta las azafatas no lo molestaban de que... Y en un momento, o sea, se paró a platicar de que... O sea, parado en el pasillo, güey. De que digo, ¿qué pedo con este güey? Siempre hay uno que es su forma de sobrevivir a la ansiedad que le da. Sí, sí, sí. Pero son de esos momentos donde yo estaba así como... ¿Qué huevo con este güey? Porque me empezó a sacar mucha plática. En retrospectiva lo agradezco. Y aquí lo estoy contando, güey. Claro. Pero en ese momento sí fue como que... Uy, güey. Un vato bien platicado. ¿Y tú cómo estás? Y no le había pensado. Probablemente es eso, güey. Muy probablemente es su ansiedad que era... Así sobrelleva. Llevarla así. Y me empezaba a hacer muchas preguntas. ¿Y cómo está? Y como que buena ondita todo. Pero el punto es que de repente le empieza a preguntar al vato de al lado cosas también. Que iba al lado de mí. Y le empieza... ¿Y tú a qué te dedicas? No sé qué. Y el vato tiene un trabajo muy extraño, güey. Dijo que él le vendía maquinitas a los casinos. De Monterrey y de México. En general. Sí. Sí. Y... Es un giro. Sí. Y yo como que... Son programadores. O sea, tiene que tener nociones de programación. Sí. Y entonces el otro güey le empieza a preguntar más. Y le empieza a escarbar. Así muy... No sé cómo decirlo. Muy incorrecto. Pero al mismo tiempo yo decía... Ay, vato. ¿Cuándo más voy a estar platicando con un güey que vende maquinitas a casinos? Nunca en la vida, güey. O sea... Y el vato venía en buena onda, güey. O sea... Te sumaste. De hecho cerró la laptop el vato y le empezó a platicar. Y sí, me sumé a la plática, güey. O sea... Yo también ya haciendo preguntas. Es súper mal, pero de que se me hizo interesante porque le dije que... Oye, güey. Porque dijo... Es que son las mismas máquinas. Dijo... Es que las traemos... Dijo... O sea, físicamente la máquina no. Pero el software es el mismo, el que corre en Estados Unidos que aquí. Y... Y empezó a decir así varios puntos. Y le dije, güey. Le dije... No te conozco. Nunca te voy a volver a ver, güey. No hay pedo si me dices, güey. De que... Sí es cierto que... Que truquean las máquinas, güey. Aquí. Y eso así como que un suspiro largo. No sé si me dijo la verdad o no. Pero esto fue lo que me dijo. Me dijo... Sí existe, güey. Me dijo... Pero en serio... Es más negocio no truquearlas, güey. Exacto. Me dijo... O sea... Me dijo... Eso nomás lo hacen los que ven de corto plazo. Me dijo... Sí es... Sí la puedes programar para eso. Pero... No funciona, güey. No. No funciona. Y el vato decía que... Rentaba las máquinas y luego las iba cambiando. No van a volver. A ver... Pero exacto. El modelo de negocio de un casino es dar, güey. O sea, si necesitas para que generes también... Y que otros vean que otros están ganando. O sea... Sí. Ganar sí es como una parte de la experiencia necesaria. Sí. No necesariamente a ti te tiene que pasar, güey. Pero tú tienes que ver que otros ganen. Y un día tú vas a hacer ese que muestren que gane, güey. Claro. Y me dijo que las... No sé si que te encierto sea. Te digo... Pero que... Que él programaba las máquinas para que retuvieran un 3%. O sea... Me dijo de lo que... Eso es en lo que... Es como el diablito del taxi. Sí. Sí, sí, sí. Es donde el dueño del casino puede ser que no dé tanto. Exacto. Y me dijo... Me dijo... Si se puede cambiar el porcentaje. Me dijo... Pero... Me dijo... La gente se da cuenta y no vuelve y se quema el lugar, güey. O sea... Las señoras son detectives del FBI. Esa no da, comadre. Vente para acá. Anda robando. Anda raterísima esa. Sí, güey. Pero sí, sí. Que así la Coca Light y los Benz son bien pelados. Benz son largo. Benz son largo que tira cenizas. Tira cenizas y... Y luego un lápiz de esos verdes así de que con fornador. Y luego traen una ficha aquí las cabronas. Para la suerte. Y el esposo. Ojalá nada, güey. Sí, sí, sí. Está denso el tema de ludopatía, güey. Pero se me hizo interesante que el bote decía con 3% de que... Te puedes mamar, güey. O sea... Sí, güey. El flujo es tanto que... El negocio de Las Vegas es justamente ese. O sea, los... En los juegos. O sea, por eso te regalan cuartos. Bien cabrón. Porque tú ves el año pasado creo que se rompió un récord de ingresos de... De Las Vegas. De que dices tú te mamaste, güey. Post pandemia se disparó. Pero densísimo, güey. Como que la banda dijo... De que la banda dijo, güey. No, deja tú. La vida es corta también. Bien, a la verga, güey. Sí, chingues un área. Y hay un boom de apostadores, güey. Te mamaste, güey. Sí. Oye, ahorita, si quieres, pues ya cerramos con esto. Pero vas a Las Vegas, güey. Sí, güey. Sé que es un viaje que haces periódicamente. Que te gusta mucho compartirlo con familia, amigos, seres queridos. Me gusta mucho estar allá, güey. Para eso trabajo. Y sí, güey. Me lo decías... Güey, yo creo que desde mayo, junio, güey. Que nos la andamos pelando, güey. Me acuerdo que me dijiste... Es que al final del año, güey, la... Sí lo traías así como que el objetivo de que... No, no, no. Y me dijiste... Ya le dije a la chaparrita. Vamos a ir. No sé qué. O sea, sí lo... Sí, terminamos comprando como hasta... Hasta... Yo creo que fue que en octubre, antes... Antes de... ¿Antes de tu boda? Antes de mi boda. Me acuerdo que ya teníamos todo para Las Vegas. Nos vamos a quedar en el César's, carnal. Que eso... Ah, eso está con madre. Eso, güey. Fue de producir y le upgradeí ahí para la suite. Dije, vámonos con todo a la verga. Qué chingón, qué chingón. Y vamos siete días. Y vamos... Los últimos dos nos llevamos al equipo de Radar. Qué verga. Para grabar, güey. Entonces, me voy a traer... Si Dios me presta vida, salud y sobre todo lucidez ese día. O los dos. Quiero traerme un gran radar, sobre todo. Bueno, va a haber un buen blog. Vamos a ir a un juego de los Raiders. Vamos a... Qué chido. Ah, pues ahí están jugando. Le vamos a apostar a cinco mil dólares, güey. Te mamás. Como parte de lo que hacemos con Team México. Que es una marca... Un casino en México que ha confiado en mí. Que tengo un contrato con ellos. Y el punto es que me quiero traer un radar así como... Las Vegas for Dummies. Como un recorrido del strip. Con madre. Como más o menos dando datos de cada casino. Cómo se llamaba antes. Qué puedes encontrar. Qué tipo de atracciones tiene. Y creo que ese radar... A mucha gente como yo que a los 18 no conocía a Las Vegas. A los 20 tampoco todavía los conocía. Pues le va a servir como... Mira, así se ven un poquito. Entonces... Se tracheó también. Digo, lo sembrado ahí. Pero... Las Vegas viejo, güey. Ah, vamos a ir a Surimont. O sea, uno y otro. Uno y otro. Por eso son los dos mundos. De hecho, Las Vegas viejo también es como... Empezó originalmente. Sí, la madre. Sí. El... Vinions. Creo que hay otro. El Golden Nugget. Hay varios casinos ahí. No recuerdo ahorita más nombres. Sí, hay uno bueno también que es brasileño, güey. Que era donde estaba en Penn & Teller. Sí. Y la... Pues la Rat Pack por ahí se juntaba también. O sea, Las Vegas tiene mucha historia, güey. Y tiene... Ya soy... Yo he ido algunas veces. Tres, se me hace dos. Este... Pero como que le he descubierto cosas raras, güey. O sea, una. Yo no sabía que había cosas de museos, güey. Tiene atajos, güey. Otra. Yo no sabía que había restaurantes tan buenos, güey. No. O sea... Estrellas, Michelin, todo el pedo. Ah, está bien. Robert De Niro. Tienes un obo allá. O sea... Eh... Tiene... A ver, cabrón. Las Vegas es... Es una mamada, güey. Por ejemplo, uno ve... El... El casino, la Torre Eiffel. Piensas que... Ah, pues es... Si es una mamadota también. Y no es la Torre Eiffel, güey. O sea, Las Vegas sí es... No se queda en el intento, güey. O sea, sí es una mamada. De hecho... Tiene bandera de Francia. La misma torre donde está aprobada por la Torre Eiffel. De que, güey. Pues es una réplica. Y se ve enorme. Y dices tú... La Torre Eiffel todavía es más grande que esto. ¿Qué pedo? Quiero ir a la Torre Eiffel. Pero... Pero no me quiero ir de aquí, güey. Pero no me quiero ir de aquí, güey. Porque aquí sí hay... Aquí sí hay bufet, cabrón. Obviamente sí verlo 100%. Las Vegas se ven turísticas. No te puedes comprar. No hay otra cosa. No hay una forma en la que te puedas comprar. O sea, nunca te regreses con la ilusión de que esa vida se puede hacer siempre. No. No, no. Claro, claro. Por eso es cuando más se disfruta. Es Disneylandia de grandes. Es exactamente. Y... Y es para todos, güey. Y los shows también, güey. Hay conciertos. Hay shows de stand-up de los mejores del mundo, güey. Marihuana legal, hermano. No. Fíjate, no me ha tocado ir... Con la marihuana legal. Pero lo que sí he escuchado... Huele a moto. Es que huele a marihuana y que es molesto para quienes... Como Nueva York. También me ha llegado mucho eso de que Nueva York huele a moto desde que la legalizaron. Muy cabrón. Y sí. Sí. La gente sí puede llegar a ser molesto. Para quienes no consumen. Tabaco y que huele a cigarros. Es como cuando huele a puro, güey. Sí. La moto es fuerte. El olor es fuerte y delata. Entonces... Sí. Pero pues puedes estarle fumando en la calle. Sí. Y... Y sí, carnal, voy. Bendito Dios. También creo que es para mí como... Es el cierre de un ciclo de al año en donde pues ve, güey. Sí, güey. Es 27 y aquí estamos. No estamos jalando, estamos cotorreando, tío. Pero... Pero bueno. No soltamos nunca. No soltamos, no soltamos. Eso está con madre. Sí. Me da mucho gusto. ¿Tú cómo vas a pasar el año nuevo? Eh... Voy a ir a casa de Padilla y de Carlos, su novia. Este... Y simplemente ahí vamos a estar un ratito, güey. ¿Tienes algún tipo de tradición en año nuevo o acostumbras pasarla? Nada. Siempre en familia. De hecho, voy a ser de los primeros que no... Que no paso así el año nuevo como tal en casa con mis papás. Pero realmente... Realmente para nosotros lo fuerte es Navidad. Navidad, ¿verdad? Y te la pasaste bien, ¿no? Sí, güey. La verdad a mí me gustan mucho estos días, güey. Que veo que hay gente que al contrario le cagan, güey. A mí me encantan estos días de que siento como que no hay mucha exigencia en el tiempo, güey. O sea, no tengo muchos mensajes de WhatsApp, lo cual me gusta. No siento... Yo sé, al menos... Yo sí planeo, güey, en estos días, güey. O sea, sí me pongo con mis documentos a ver qué voy a hacer en el año. A ver qué voy a... Este... Qué vamos a intentar, güey. A ver qué hice bien y qué hice mal, güey. Sí me lo tomo como un... Es que también siento que... Como un separador de libro, güey. Siento que nos pasó este año... Nos pasó tan rápido y fue tanta chinga que... Fue muy fuerte, güey. Ya nos culeamos porque yo... Yo estoy asustado también. Yo normalmente los diciembre me dejaba caer en cuestión de... Voy a comer lo que sea. Este ha sido de los diciembre en donde después de que termino la gira, güey. No he faltado al gimnasio, cabrón. Sí. Por lo mismo que me da miedo lo que viene. Sabes que son dígitos. No, porque ya sé lo que viene para nosotros, güey. No, yo... No vamos a poder hacer eso. Hoy tuve... No quiero decir pesadilla, pero sí fue sueño donde me desperté asustado. De que, madres, güey. Teníamos gira y se me olvidó, güey. O sea, había fecha de gira y no... Y no... Vaya. No es una queja. Solamente es un de que... Es trabajo de mucha presión. Es trabajo de mucha presión. Pues es el camino a convertirnos como dupla en... 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 Tú como pluma y yo entregando arriba, carnal. Que sé que son igual de valiosas ambas en el... En la mejor dupla de comedia, güey. A huevo. No, no... No es algo que se pueda alcanzar, güey. Es muy subjetivo, güey. Pero mientras tengamos esa misión en la mente... Pueden pasar 30 años intentándolo. Y probablemente un día nos acerquemos, güey. Y el intento es lo bueno, güey. Pero... Así... Así hay que verlo siempre, güey. O sea, sí... Al menos en lo que... Traemos tú y yo que... Pues no quiero... Obviamente ser hermanos de leche, güey. Le daremos la prioridad que tiene... Pues por la obviedad... En todos los sentidos que el proyecto... Nos otorga. Pero lo que traemos juntos... Pues no se nos puede olvidar. Sobre todo ahora que veo... Este... Este póster de nuestro primer especial. Y lo diferente que va a ser el segundo... Por las tablas que traemos. Y las ganas que le hemos echado. Entonces no sé cuándo podamos estar haciéndolo juntos... Solo tú y yo de nuevo. Pero... Pues por lo pronto disfrutar aquello, güey. No, no. 100% disfrutar, güey. Viene más hermanos de leche. En junio haremos conversaciones en vivo. En octubre viene Cuentos para no dormir, güey. Viene la grabación de tu especial. También probablemente en marzo o abril de este año, güey. Y viene también la serie de ficción que esperemos que hagamos. Vienen muchas cosas que me emocionan, güey. Pero al mismo tiempo sé que por lo mismo estos días de tranquilidad son de atesorar, güey. Sí. Y para mí es muy importante los días de no hacer nada y ver una serie. O verle temas a la oscuridad, güey. O ver algo también de guardar, güey. Como de no pensar, sino simplemente de disfrutar y no producir. Una tele aquí. Bueno, ya tenemos tele, güey. Pero una... Un espacio en donde... Podamos jugar PlayStation, compadre. Ah, conectar ahí. Mientras esperamos a veces un PlayStation 1, güey. Con juegos... Pues lo tengo, güey. Tengo arriba el... Bueno, más bien abajo, pero lo puedo subir. ¿El 1? Sí, me compré el... O sea, una stage donde podamos jugar Pepsi Man, güey. Nintendo. Sí, sí. Pepsi Man. De mamá, este nomás tú y yo jugamos ese juego, güey. Además lo jugamos. O sea, una... Pero sí. Una jamada chida. Tengo el SNES Mini y tengo el PS1 sin abrir, güey. Lo tengo desde hace como un año, güey. No lo había abierto. Ah, pues... Pero pues aquí lo subimos. Mientras esperamos que llegue alguien de la avanzada de Regia a grabar, compadre. Que esperemos vengan más este año. Ya nos acabamos, compadre. No, güey, compadre. No, así nos faltan varios, de hecho. No, güey. La neta, también en esa parte de conversaciones, güey. No me gusta adelantar invitados porque luego algunos no se van a cumplir. Pero traemos una lista que me da mucho orgullo todo lo que vamos a estar haciendo. Mínimo casi todo. O sea, los primeros dos meses yo creo que ya los tenemos llenos de... De invitados que vienen muy fuertes y que me dan mucho gusto. Qué chingón, carnal. Pues para eso es. Este espacio también, aparte de platicar tú y yo, es de conocer a otras personas. Sí, güey. A través de escuchar sus vivencias, sus testimonios. Y así seguir haciendo, carnal, conversaciones. Un espacio donde podamos ser lo que somos. Y no lo que los demás quieren que seamos. Ah, güey, güey, compadre. Bien contentos, güey. Pues nos vamos en el DeLorean, compadre. Ahora te toca a ti, hermano. Y yo recomiendo disco. ¿A dónde quieres ir en tu vida, güey? A ver, güey. ¿Qué conté hoy? Hoy hablábamos del bigote suave, güey. Y tú has tenido una tendencia últimamente de subir fotos que me causan mucha ternura, hermano. A ver, ¿por qué, compadre? O sea, sí, con conjuntito de chorplayera, güey. Que las jefas tradicionalmente nos compraban de silvestre, güey. Silvestre cholo. Sí. Era así el Taz. Gorrita para atrás. O sea, estabas... Sí te producías, güey. Sí, sí. Se corría para atrás del embésquet. Pero veo... Hoy detecté algo, güey. Obviamente sin profundizar, güey. O sea, sí detecto aviones de guerra, güey, cuando trasladaste. Trasladaste esa época, güey. O sea... Sí, sí, sí. Tienes una... Tuviste una infancia mamalona. Sé que como quiera siempre sabes verle helado. Pero también... Y todos vivimos eso, güey. Hubo momentos en los que no estaba tan chida esa época. Y todos sabemos por qué, güey. Sí, sí, sí. La neta no está tan chida, güey. No estás ni en medio, ni muy allá, ni para acá. Está rara, güey. Está rara. La pubertad es algo que creo que ni tú ni yo quisiéramos volver. Seamos honestos. Sirve cuando la ves en retrospectiva. Pero fuera de pedos, en uno de esos días que lloraste en posición fetal, carnal. ¿Qué te dirías, güey? Ay, güey. Es que la neta, güey. El otro día, para contestarte de forma más completa... Sí, sí. Vi un tuit donde decía... ¿Cuál es el regalo de Santa que siempre pediste y nunca te trajeron, güey? Y me quedé pensando, güey. Y me quedé pensando. Y me quedé pensando, güey. Y no encontré ninguno, güey. La verdad es que yo fui un niño que no... Lo que pediste lo obtuviste. Sí, también... Digo, no pedía nada imposible. Y por eso mismo era... Era cumplible. Pero sí fui alguien que... Que fui muy bien cuidado. Que fui muy bien protegido, güey. Que fui muy querido, güey. La verdad de las cosas también, güey. En la escuela, güey. Honestamente, nunca tuve ninguna bronca, güey. O sea, de repente llega a pasar, güey. Así que alguien... Ah, que seguro de niño... De niño... O sea, socialmente me iba muy bien, güey. No, nunca tuve ninguna bronca de nada, güey. O sea... Entonces no... Hubo un momento en donde no... Ni siquiera hablemos de un tema de terceros, güey. Sino que no entendieras... Como la etapa, güey. O sea... Sí, claro. Qué chingado, güey. O sea... O sea... Yo la... O sea, lo único que sí recuerdo como con... Que batallaba, güey. Era... Cuando jugaba a básquetbol, güey. Y eran... O sea... Para un niño... Con esa formación, güey. Pues eran momentos... De exigencia de... Ah, güey. Estás corriendo. Y ya vomitaste, güey. Síguele corriendo a todo. O sea, y tienes partido y tienes que salir a Linares, ir a jugar y tienes que volver. Y o sea... Aunque lo jugara mal, güey, ¿no? Claro, pero no jugabas a nivel competitivo. Sí. A mí... Hasta donde yo podía, ¿no? Y eso es a lo mejor... Creo que es el punto donde... De morro, güey. Si me diera un consejo sería que no dejara de jugar básquet, güey. O si lo iba a dejar que me cambiara a otro deporte, güey. Ándale, eso, eso. Pero no dejar de hacer actividad física, güey. Porque sí me gustaba mucho el momento de estar jugando, güey. En la duela o en la canchita donde estuviéramos. Conecta con tu niño, conecta. Sobre todo, güey. Creo yo que lo que te da ese deporte y el tenis sec es exactamente igual. Que es no puedes estar en otra cosa, güey. En ese momento estás 100% de tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, tu respiración. Todo está conectado con lo que está pasando, güey. ¿Para dónde va la bola? O sea, y mucho... Ni siquiera lo estás pensando. Es como instintivo, güey. Eso es maravilloso. Y eso sí lo extraño, güey. Sí lo extraño. Y creo que es algo que lo tomé como... No quiero decir la ligera, pero sí. Sí, porque no vi las repercusiones que iba a tener el dejar de hacer actividad física en ese momento. Tienes que hacer, güey. O sea, de una u otra forma tienes que llevar a conectar, güey. Sí, siempre recurro a eso. Siempre recurro a eso. Pero, pues, bueno, es el tema que es lo honesto que... No, no, no. Y todos tenemos nuestras batallas de cosas que queremos lograr. Y ni siquiera podemos empezar por ese pedo de, güey. De prolongar, güey. Yo te diría una lista interminable de cosas que me gustaría remover más que agregarle. En tu caso es agregar una conducta. O sea, no sé que sea más difícil si agregar o remover una conducta. Pero... Va, tú estás hecho de puras cosas buenas, güey. Es fácil, pues. Pero... Y sí, es... Déjate un tema de... Yo creo que también te va a traer una lucidez muy interesante. Yo quiero ver qué puedes escribir, güey. O a qué conclusiones puedes llegar con endorfinas provocadas por el ejercicio. Que las tienes de otras formas, sí, güey. Sí, sí, sí. Hay miles y un formas, incluso físicas, de liberar. Pero me gustaría que podría extraer bandido, güey. De llevar su cuerpo a un límite en donde esté cansado, agitado, güey. Y después en el descanso ver qué sale de tu mente, güey. Claro. O sea, también es una forma de... Sí, sí, sí. De explorar. Sí, 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 güey. A mí me encantaba. Y tú sabes, me encanta venir aquí a grabar antes de hacer deporte. Y a veces cuando grabo y no hago deporte antes, me siento diferente. Claro. Para bien y para mal, güey. Entonces, pues, misma Rosa te va a llevar por el camino de que tienes que hacer ejercicio. Estoy seguro. Dice mi hermano, güey. Los dos estudiaron lo mismo. Dice, güey. El deporte no es un tema de opción. Así es. O sea, se tuvo que haber inculcado al humano como obligación. Lastimosamente, pues, no es así, güey. O sea, se requiere. Sí, 100%. Pero sí, güey. La verdad es que eso se va a ir al número uno de mi lista que haré este año. Porque... Precisamente porque siempre he estado en el 3 o el 4 o el 3 o el 5. Y por lo mismo no lo empiezo. No es que no tengas la capacidad de empezar cosas, güey. Eres buenísimo en eso. Creo que lo tienes en una lista adrede, muy abajo. Y tú mismo te llegas de que... Y digo, ah, bueno, no puedo. Pero sí escribí la novela. Pero sí escribí. Y pues, pues sí, güey. Pero ya toca esto. Pues está cabrón. Está cabrón. Te entiendo, güey. Pero sí, güey. Realmente, y para complementarlo, esta parte de la niñez, güey. De la adolescencia, de... Honestamente, güey. No... No tengo una etapa donde yo diga, ah, güey. Alguna vez que fui buleado o alguna vez que fui... No existe en mí esa experiencia, güey. Qué bueno. Y... Qué bueno, güey. A mí me tocó... Es que también estuviste en una escuela más bonita, güey. Pero yo me acuerdo en mi primaria sí estuve en una escuela en donde tenías que fijarte qué pedo. Sí. Y seguía siendo privada, pero no sé. Había dado todo tipo de compañeros que no sé. Recuerdo que era una etapa... No difícil, güey. Siempre también fui un chavo bien alegre y la verga. Igual, güey. Ni hacer más ni menos, pero solo la verdad, güey. Sí me tocó convivir en etapa de secundaria con pandillas, güey. Con gente que lo acabó mal, güey. Con gente que ya andaba bien mal los pasos, todo. Pero no sé, güey. Honestamente, siempre socialmente fui hábil, güey. Sí. O sea... Porque en madrazos no, güey. De eso que quede claro, ¿verdad? Te haces bueno socialmente. Pero socialmente siempre fui muy hábil, güey. Nunca... Así como una bronca que... Ay, güey. De esto no me pude zafar o de esto... Sí. O que hubiera un abuso sistemático de alguien... No. Que no te pudieras librar de eso. No, güey. Yo creo que de las etapas de más frustración, güey... En todo caso... Vinieron... Y lo sigo teniendo, güey. Esa bronca me levanta algo visceral malo, güey. Es... Tepa, güey. No, te iba a decir. En el doctorado casi al final, güey. O sea, ya nos conocíamos, yo creo. Sí, ya nos conocíamos. Cuando te toca... Convivir con gente que es muy inteligente... Y son unos pinches sujetos, güey. O sea... Ese como... Ese tipo bully intelectual, güey... Es el que... Créeme que me despierta algo hasta peor... Eso sí te despierta peor que el de secundario, güey. Que el bully de madrazos, güey. Que no lo entiende. Incluso está siendo buleado. Nomás está canalizando su agresividad hacia otra persona. Pero ese otro güey que tiene... Ese don de la inteligencia y lo está usando para hacer un... Para bulear. Ese pinche vato espantoso y para hacer llorar a sus alumnos. Eso, güey... Sí me despierta algo bien agresivo, güey. Ya, te sigo. O sea, y más porque veía compañeros del doctorado que... Llevaban clase con un puñetas, güey. Y luego decían... El vato los hacía llorar, güey. Que yo decía, vato, ¿cómo te está haciendo llorar, güey? Somos adultos. Eso en medicina también se estila mucho, güey. Y luego acababa la clase y decían... Qué honor haber llevado clase con el doctor. Y yo, ¿qué, güey? O sea... Llevaste clase con un puñetas, güey. O sea... De que... Y alguien que está bien, güey. Sabe de su disciplina. Pero, güey. No hay nada más estúpido que pensar que... Porque tienes un... Un talento o algo que has trabajado o lo que quieras. Eso te da derecho a actuar como un pinche objeto, güey. Sí, claro. No, no, no. Entonces... Son formas que se reprueban en todos tus escenarios. Esa parte porque estaba amarrado. O sea... El problema es que eso, bueno, güey. Te lo encuentras en la calle y te vale madre, güey. Pero... Está amarrado en una burocracia donde... Institucionalmente... Tú dependes de la aprobación de ese güey para poder salir... Del problema o de la situación donde estás. Que es poderte grabar el doctorado. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me frustra más, güey. Cuando algo... A nivel burocrático hay trabas. Y cuando aparte le metes como ingrediente... Que hay güeyes que tienen un pinche ego loco, güey. Y te tratan así porque saben que de vuelta tienen que... Recibir solo respeto, güey. Exacto. Porque no tienes herramientas para decirle chingas a tu madre. En ese momento. Eso creo que es... Sí. Ese control emocional de no ceder, güey. Ante ese antojo que él quiere que hagas, güey. Sí, güey. Y... Digo, cada quien es diferente, güey. Y todo. Pero también, güey. En esas etapas que me pasó en la maestría y me pasó en el doctorado. Con diferentes ocasiones, obviamente. Pero... Siento que no lo ha hecho mal, güey. O sea, nunca me ha tocado que un maestro así... Me empuje a que me... No, no. No eres alguien bélico, bandido. Por amor de Dios. Sí, güey. Pero no como quieran. Sí, te encuentran, obviamente. No, y a veces... Aunque no busques... Creo que es difícil presionarte, güey. O sea, no son... No... No... No das de más, güey. Como para que sepamos... O quienes te conocemos, güey. Como no veo una naturaleza agresiva, güey. En tus respuestas. Ni en tus formas, güey. O sea, sería muy bélico de alguien como llegar a presionarte botones que no son tan aparentes. ¿Me explico? O sea, tendrías que ser muy bélico, muy agresivo para abrirte y encontrar ese bandido que pues... También todos tenemos esa parte, güey. Todos tenemos esa parte que dices a la madre. Si me colmas el plato, güey. Sí, sí. O sobre todo cuando se meten con un tercero, güey. Es como la regla de... Hablábamos de cosas que se esperan de los hombres. Pues si estás en un bar con tu prometida, tu esposa, tu novia y alguien se pasa de verga, pues qué, güey. Ahí sí ya no existe esa mamá de... Pues es que no soy... Me gustan los vergazos, güey. Claro. Pues te toca. Y a lo mejor te vas a llevar la verguiza de tu vida, güey. Gracias. Pero... Pero sí creo que... Sí, sí. Es lo que se espera de ti en ese momento, güey. Cien por ciento. Ay, bendito Dios. No me ha pasado, güey. Porque es la única forma en la que yo tendría que pelearme. O sea, es un carnal. Mi esposa, mi jefa. Pero bendito Dios, también creo que he estado en situaciones en las que he sabido controlar y jamás me ha agarrado vergazos, güey. Sí, sí, sí. Y ojalá ya sí siga, güey. Porque... Si escuchas esto, no me golpees, ¿no? No me gusta que me golpee. Con nadie. Pues listo, compadre. Estuvo muy introspectivo esta última parte. Pero bueno, que así siga nuestro año, güey. Así es el podcast, güey. Así ha sido el año. Que te vaya a toda madre en Las Vegas, güey. Te traigo tu... Nos vemos volviendo. Tu regalito, güey. Lo habíamos pedido de Amazon, pero... Molly y yo le damos a hacer un regalo. Excelente, excelente. Ahorita lo disfrutaremos, güey. ¿Alguna promocióncilla descarada que traigas, compadre? ¿Una promocióncilla descarada que traigan? No, carnal. Nada más... Pues nada, carnal. Que se metan a ver los videos que hacemos. Tanto aquí en este canal. Que se suscriban al canal, güey. O sea... Que se suscriban. Guestaría... Mucha banda que nos escucha. Viste un clip. Y si está aquí. Si llegó aquí. Si hoy te atrapamos. Qué chido. Gracias por tu atención. Y sobre todo, pues... Ya, de una vez, pásate a la suscripción. Y todos felices. Perfecto, compadre. A mí me ha dado mucho gusto, güey. Y que en estos días... Se han vendido muchos cursos de ser un mejor hombre. De forma orgánica. Porque no lo hemos... ¿Cómo se siguen vendiendo? O sea, me refiero a... Y lo hicimos hace mucho. No lo hemos... Y no lo hicimos promoción. Pero creo que por las fechas, güey. De hacer propósitos. De nuevo inicio. Pues... La cuestión que sea, güey. Pero me da gusto porque... Sí me siento muy orgulloso de lo que hicimos ahí, güey. Creo que es un curso que... Es así... Ese es como que el de Lorian, vato. Ese es el espíritu de ese curso. De que si pudiera hablar conmigo de 18 años... Me diría, vato, toma esto. Me encanta... Porque también... Siento que... No lo promocionamos tanto. O sea, no es algo de lo que... Si bien nos sentimos muy orgullosos... Realmente creo que demostramos a no hablar tanto de ello. Digo, está disponible ahí en la página. Pero que nos interesa también como enriquecernos. A mí cada que se vende un curso... Me da más gusto. Pienso en la persona que lo compró... Y lo que puede adquirir de él. Que si tenemos 250, 300 pesos... Me hacen la cuenta. No me acuerdo ni cuánto cuesta, carnal. Así de huevos. Y lo digo de todo corazón. No es nuestro ingreso. Y al... Por otro lado, le pusimos... Sí, está bien cabrón. Pero es verdad. No es nuestro ingreso. No, no, no. Las cosas como son. Y por otro lado, le pusimos... Un cariño. Y lo que hiciste también con esa pauta. Y con la forma en la que estructuraste el curso. Mis respetos, carnal. Y creo que al tener formas... No tan diferentes. Pero sí... Yo soy más extrovertido que tú. Yo sí lo digo, güey. Son diferentes rutas. Pero ese intercambio está muy chido. Pues justamente conectamos. Porque si bien son diferentes las formas... Creo que tenemos fondos muy similares, carnal. Así es. Si no, creo que no llevaríamos casi cuatro años haciendo el podcast. Entonces, justo en la diferencia de formas... Es que coexiste algo bien bonito... Que se llama ser un mejor hombre. Lo encuentran en BAM Comunicación... Diagonal ser un mejor hombre. Sí, en BAM Comunicación.com. Lo pueden estar viendo las veces que quieran. El curso una vez que lo pagan está disponible en versión... ¿Sigue siendo Vimeo? Sí, sí, sí. ¿Sigue siendo Vimeo? Entonces, lo pausas, lo ves diez días después. ¿Cómo te dé? O aviéntatelo en un vuelo de avión. Sí, claro, claro. Como dices, lo agregas el carrito, le creas el usuario, aceptar y ya está, güey. Te llega tu correo. Y ojalá la Estrella del Norte, güey. Es tantas cosas que nos comprometemos. Pero bueno, bendito es por Chamba que no las cumplimos. Sí, sí, sí. Ya vendrán nuevos proyectos. Compadre, ¿con qué disco de música nos vamos? Algo bueno, algo bueno, güey. Sí, 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 déjame, déjame pienso, déjame pienso. Se vale, se vale echar una pensada en... Pues chingado. ¿Qué podemos recomendar, güey? Algo... Me voy a trasladar a los caminos en las carreteras que con Hermanos de Leche tuvimos que avanzar, güey. En alguna ocasión... En alguna ocasión... Bueno, es que ya lo he recomendado. Alguna vez recomendaste el de la ley aquí, ¿verdad? Sí. Bienvenido al amanecer, güey. A la anochecer. A la anochecer. Ese también está muy bueno, pero... Pues yo voy a recomendar... Ah, ¿qué recomendamos, güey? Chingada madre. Güey, yo te voy a hacer una confesión en este momento. Chistes de Polo Polo. Ah, chistes de Polo Polo en Spotify, güey. Esa ha sido nuestra mejor carretera, güey. Esa ha sido nuestra mejor carretera. Ahí, ahí. En Spotify pónganle chistes de Polo Polo. Incluso hay compilaciones hasta de chichas. Se encuentras. Sí. Yo te voy a hacer una confesión, güey. Nada más no le digas a David, güey. Pero ya no puedo con la canción de Ojos Marrones, güey. La de nada de... Ya, 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 ya. Ya no puedo, güey. Ya la escuchamos como 600 veces, güey. Es que no. Tienen una lista pregrabada cuando no hay wifi en carretera. Sí, sí, sí. No hay internet, por dicho. Pero es de que... La tienen... Esa y la otra canción. Esa y la otra canción. La hemos escuchado. La pasa de verga. De pronto, una vez me llamó mucho la atención. Veníamos escuchando blues. Y güey, ya es por la carretera de Ecatepec. O sea, sí estuvo muy denso así de que... Te llevó a un lugar así de que... O sea, como trompetitas y saxofones bien bonitos. Y al lado así un teleférico en Ecatepec. No, no. Obviamente es broma de lo que dije de que ya no... Pero sí... Pero sí ya... No, no. Sí hartan. Canciones hartan. Sí, ya la escuchamos un chingo de eso. Sí, ya nos hemos fijado en la importancia del disc jockey en la carretera, güey. A mí sí me gusta de vez en cuando jugar ese papel de ir tratando de satisfacer ahí a todos los segmentos. Y bueno, son fases también. Cuando ya vas a llegar pones algo más prendido, que es cuando más ansioso estás, güey. Sí, sí, sí. Oye, pero perdón, te interrumpí. Entonces, chistes de Polo Polo, güey. Chistes de Polo Polo, hermano. Eso neta fue una súper carretera. Los escuchamos, digo... Sí, sí, sí. Te digo, me fui a la carretera y pensé lo que escuchamos. Y pues mi recomendación es que se vayan a escuchar. Nada más pónganle Polo Polo. Y hay algunos muy buenos. Está el del Español. Está el del Vampiro Canadien... El Vampiro Canadiense. El Vampiro Fronterizo. El Vampiro Fronterizo. Está también el de Hijo. El que Mo le cuenta, que es el que yo más recomiendo. Pero no lo van a encontrar en Spotify, pero si lo pueden... El de David. El de que es un esposo. Ah, es buenísimo ese chiste. Buenisísisísimo. El del Caballo Verde. Se me hace que así se llama, ¿no? Ah, bueno. Ese también es buenísimo. El de... La Lógica. Pero yo el de David es el que... No, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que es parecido, es parecido. Un esposo que un día llega tarde y me dice... Que ya no soy David, soy el David. Soy un nuevo hombre. Mañana voy a pasar por ustedes a cenar. Sí, sí, sí. Y como quedan las cuatro de la mañana, güey. Nunca llega por sus hijos ni por la esposa. Y llega todo mamado y le dice... Pues no, que eras un nuevo hombre. Sí. Nada más que a David también le encanta el pedo. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Porque decía, ya no me llames David. Sí, sí. Llámame David. Ya, David. Sí, sí, sí. Y Mole lo cuenta, güey. Mole lo cuenta con madre. Pues es... Yo creo que lo que Mole hace es un gran homenaje a Polo Polo. Sí, güey. Él lo pone como influencia fuerte. Y no hablo de... O sea, para... En ningún momento dices... Ese chiste es de Polo Serno. No, no, no. Es eso, Mole. A lo que, güey, es... No sé. Es su influencia importante. Y si hay más gente que le haga homenajes a Polo Polo en México, la comedia tendrá un triunfo, güey. 100% de acuerdo. Señor, de lo mejor que ha tenido México contando chistes. Nos vamos entonces con Polo Polo. Y sus chistes. Y sus chistes, compadre. Muchas gracias, güey. La pasé bien chingona, güey. Carnal, ¿es todo, amigo? Ah, no sé. Es todo, amigo. Ah, no. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Nos vemos. Es un homenaje a don Robert. ¿También se lo haga? Sí.